Gracias por su asistencia. Disculpen este breve retraso. Empezamos la sesión ordinaria de este pleno con un orden del día de 13 puntos. Iniciamos con el punto primero, que es la lectura y aprobación, si procede el borrador de actas de pleno de dos sesiones anteriores. La de 22 de abril era un pleno extraordinario y urgente, y la de 30 de abril, que era el último pleno ordinario del mes de abril. Empezamos con la de 22 de abril. ¿Tienen todos copias? ¿Alguna sugerencia, alguna aportación? Si no la hay, la damos aprobada por… Ah, perdón. ¿Se tiene que intervenir? Sí. Nosotros en la del día de 22 de abril nos vamos a abstener, porque si bien las intervenciones, como están grabadas, evidentemente son literales, luego a la hora de incorporar los vistos hay documentos que se redactan íntegros. Nosotros no nos gusta cómo está hecha el acta, por tanto, no vamos a votar a favor de su aprobación, nos vamos a abstener. Muy bien, pues entonces pasamos a votación de este acta, la de 22 de abril. ¿Votos a favor? Sí, sí, tres, uno, tres, doce, catorce, trece. Abstenciones, cuatro. ¿Votos en contra? Ninguno. Pasamos a la de la sesión ordinaria del 30 de abril. ¿Votos a favor? Bueno, alguna, perdón, alguna consideración. ¿Votos a favor? Por unanimidad, ¿no? Venga. Pasamos al punto segundo del orden del día, que es la de acción de cuenta de 31 resoluciones de alcaldía. El punto número tres, que es otra de acción de cuenta, que es las resoluciones del concejal del área de urbanismo, obras y medioambiente, un total de 25. El punto número cuatro es la de acción de 63 resoluciones, la de acción de cuenta de 63 resoluciones del concejal de Hacienda y Servicios Generales. El punto número cinco es la de acción de cuenta de 48 resoluciones de la concejala del área de cultura, deportes y acción social. El punto número seis, la de acción de cuenta de las resoluciones del concejal, delegado, el responsable del área de seguridad. El punto número siete es la de acción de cuenta de los acuerdos adoptados en sesiones de juntas de gobierno local extraordinarias de fecha del mes de abril del día 25 y del mes de mayo de los días 2, 9 y 16 de mayo. Pasamos al punto número ocho, que es nombramiento de juez de paz, sustituto de Corvera de Asturias. Yo creo que hay un adictamen de la comisión, me parece que era… Es Ana Rodríguez García. Es Ana Rodríguez García, creo que fue por votación y tampoco por unanimidad, no tiene sentido. Yo creo que pasamos a votación o la declaramos aprobada por unanimidad. En este punto, aprobado por unanimidad. Punto número nueve del orden del día es la propuesta de aprobación del proyecto de urbanización del encuentro entre las calles Estebanina y Miguel Hernández en Las Vegas. Tiene la palabra el concejal… Sí, la aprobación inicial de este proyecto. Tiene la palabra el concejal de urbanismo y medioambiente, Enrique Vuelo. Cuando quieras entrar. Sí, bueno, aquí básicamente se trata de un proyecto que va a permitir, por un lado, acabar con el embudo que teníamos a la entrada o salida de Las Vegas, depende de la dirección en que circulemos, que, bueno, históricamente viene generando problemas y simplemente se trata de la aprobación inicial de ese proyecto que consiste básicamente en hacer… construir una acera y ampliar los viales de tal manera que, bueno, se garantice una circunción fluida para la entrada o salida de Las Vegas, ya digo, en función de cómo vamos a estar jugando. Nada más es básicamente eso. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Si les parece, abrimos un primer turno de intervenciones. Luis Solares, ¿cuándo? Sí, bueno, el Partido Popular en este punto se va a abstener porque no vemos muy claro el procedimiento y porque creemos que va a traer problemas para el ayuntamiento este procedimiento que se siguió. Por lo tanto, nosotros nos abstenemos. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra María Teresa del Grupo Foro. Sí, yo quisiera preguntar al concejal de Urbanismo si hay algún procedimiento judicial abierto en relación a este tema. Sí, yo creo que mejor que el concejal. Vamos a dar la palabra al secretario general. El único que había quedó archivado por el juez hace pocos días y esto no tiene nada que ver con la vivienda. Es decir, esto es una obra de urbanización que afecta a un trozo de la propiedad de la parcela, pero no está sometido en este momento a ningún potencioso. Sí, en las naciones de cuenta que vienen del día 9 de mayo de 2013, que se nos dio cuenta, en el punto número 9 se hace efectivamente alusión a la necesidad de trasladar el expediente administrativo, con lo cual entiendo que esa demanda que se interpuso se fue admitida a trámite. Esta es la que está archivada. Pero vuelvo a repetir. Tiene nada que ver con una demanda contenciosa por un expediente de arruina con un proyecto de urbanización. Sí, pero en ese proyecto de urbanización se va a tomar parte, por lo menos por lo que aparece. Sí, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Es decir, en el caso de que hubiese una demanda contenciosa por una demanda de demolición, tendría sus consecuencias desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de análisis del procedimiento. Pero, aunque vuelvo a repetir, un proyecto de urbanización lo único que afecta es a una parte de la parcela donde no hay edificación para hacer una urbanización. O sea, que no se pueden restar las cosas. Muy bien. María Teresa. Ana Belén, cuando se... Bien. Nosotros, nuestro grupo en este apartado va a votar en contra. Creemos que el equipo de gobierno, todo lo que ha hecho en torno a la zona de Quintanas de Chacón y a la subida a la... Bueno, perdón, y a la calle de la Estebanina, lo consideramos una chapuza. Lo que la OSPC quería era una actuación única para Quintanas de Chacón y para la calle de la Estebanina, que recuperara toda esa zona en la que las viviendas, desde Quintanas de Chacón hasta el Bar Mesa, están totalmente deterioradas. Es una zona muy, muy degradada. La consecución del terreno que hoy se propone aprobar el proyecto de urbanización, o sea, el concerniente a donde se venía ubicando Modas Josefina, ya estaba previsto vía urbanística, con el plan general que nosotros dejamos aprobado, con la nueva actuación que desarrollaba toda esa zona y no con la forma que se establece ahora, expropiándola y demás. Creemos que es una chapuza lo que se está haciendo, que es un puro enfrentamiento contra el constructor, contra el que el ayuntamiento ahora mismo tiene una guerra abierta, a raíz de lo que se dice en los periódicos. Y nada, nosotros lo que pedimos es que se recupere la zona íntegramente, tanto Quintanas de Chacón como la calle de la Estebanina, que es lo que siempre hemos querido y lo que siempre hemos defendido. Y, por tanto, no vamos a aprobar el proyecto de urbanización de esa parcela, porque no estamos de acuerdo con nada de lo que se está haciendo en Quintanas de Chacón. Por tanto, votaremos en comina. Muy bien, gracias. Portavoz socialista. No, poco más que añadir, es seguir con un proceso de resolver un problema que tienen los vecinos, que es para lo que estamos aquí, para resolver los problemas que tienen los vecinos, y vamos a garantizar un buen acceso y una buena salida al barrio de Las Vegas por la calle de la Estebanina. Y yo creo que es lo que vienen los vecinos demandando desde hace un montón de años y es un pasito más para tratar de conseguirlo y esperemos que sea más pronto que tarde. Bien, cierra el… Sí, muy breve, un segundo turno. Vale, pero primero tiene la palabra el concejal de urbanismo. Sí, bueno, vamos a ver. Dos cosas, sobre todo, bueno, pues, por la intervención de la USPC, del abordador de la USPC. Ustedes no dejaron ningún plan aprobado. Ustedes aprobaron inicialmente un plan en el que tenían una actuación en esa zona, que era un todo, y bueno, simplemente esa aprobación inicial, pues, se quedó en la aprobación inicial. Con lo cual, significaba aquello lo que traía el propio plan. Todo el mundo lo conoce, todos los concejales y concejales de esta corporación conocen el plan aquel. Y bueno, nada, posteriormente ha venido otro, y está ya en fase de aprobación previsional, está en la cuota, y bueno, pues es lo que hay. Pero aquí nos encontramos con una circunstancia, es decir, la razón fundamental de ser de la vida municipal es la de proporcionar soluciones a los problemas que surgen. Entonces, proporcionar soluciones a los problemas que surgen, que tenemos ahí, pues, lógicamente, es obligación de todos, de todos los concejales y concejales de la corporación, no solamente de los que tienen la responsabilidad del Gobierno, de buscar esas soluciones. Por lo tanto, lo que hemos hecho, básicamente, es manteniendo los derechos de construcción de los propietarios de la finca, porque se mantienen los derechos, es decir, en aquella zona en la que podemos actuar y necesitamos actuar para hacer una salida digna para la población de Corvera, digo, perdón, para la población de Las Vegas, pues tomar esas medidas. Por lo tanto, eso es un poco en síntesis lo que hay, poco más, es decir, no comprendo realmente por qué no… Pero bueno, cada uno se sabrá lo que hace y por qué lo hace, porque no se apoya esta medida, que es una solución correcta y una buena solución correcta y buena para Las Vegas, pero bueno, allá cada uno con sus posicionamientos. Muchas gracias, don Jique. Pasamos a la petición de la USPC a un segundo turno. Luis Solárez, cuando desee. Sí, bueno, como decía, la USPC había una aprobación inicial, creo que era bastante correcta. Lo que hubo después fue un enriquecimiento personal del complejado de lo mismo, que es otra cosa, sin nada que ver. Por lo tanto, ahora, normal, ahora vienen las soluciones populistas, que es lo que quiere el pueblo, claro, el pueblo lo que quiere son tres carriles, quiere salir de Las Vegas, como sea, porque los tenemos castigados ahí desde años y años. Y bueno, esto ahora no va a remediar que el pueblo sepa que usted se está enriqueciendo gracias al pueblo. Esto no lo va a remediar aunque haga tres o dieciséis carriles. Usted lo que hizo fue un planeamiento, un plan general para su enriquecimiento personal y, por lo tanto, eso lo van a seguir sabiendo los ciudadanos, vaya usted por donde vaya. Es igual que haga tres carriles que diecisiete, porque se lo vamos a estar recordando hasta que se marche. Muchas gracias. No, hay alguien más que... María Teresa, cuando quiera. Sí, yo quisiera decir solamente un apunte muy breve. Lógicamente, se puede coincidir en la mayor parte de las exposiciones que se están haciendo aquí en cuanto al objetivo. Yo creo que si alguien me pregunta, alguien de Las Vegas, si está de acuerdo con que se amplíe o que se haga esa obra, todo el mundo va a decir que sí. Por lo tanto, sí es cierto que es una obra que se lleva demandando desde hace tiempo y puede ser una medida, bueno, pues, solucionar ese problema acertada. Pero yo coincido en parte con que, bueno, sobre las formas que se están haciendo ciertas situaciones son cuanto menos cuestionables. Junto a la judicialización que se está produciendo de la vida política en ese municipio y en esa zona en concreto, yo, señor Bueno, créame que no me veo incapaz de poder votar a favor. Y se lo digo, incluso coincidiendo en lo que es el fin último. Pero vuelvo a decir que las formas en que se están actuando, cuando menos, a mí me resultan a veces un poco cuestionables. Por esa razón, nosotros vamos a abstenernos en este caso. Gracias. Ana Belén, ¿cómo se? Bien. Yo he pedido un segundo turno porque a raíz de las palabras Iván da la sensación de que solo el PSOE de Izquierda Unida quiere mejorar ese acceso, esa entrada a Las Vegas. Y no se parece que tergiversamos siempre o queremos tergiversar lo que dicen los demás. Lo que queda claro es que nosotros vamos a votar en contra, pero queremos dejar muy claro que estamos de acuerdo en el fondo del asunto. En el fondo sí, Iván, no es que estemos a favor. Nosotros queremos que se amplíe esa entrada a Las Vegas, pero así se preveía también en el plan que dejamos aprobado, porque Modas Josefina desaparecería de ahí, tanto en nuestro plan como en el vuestro. Pero en las formas, en la manera de hacerse las cosas y en lo que vais a desarrollar, en los casos que se ha quedado Quintanas de Chacón, que al final son dos unidades de actuación que no van a solucionar todo el problema que hay en toda esa zona degradada de la Estebanina, que se va a quedar como está a día de hoy, porque no proponéis actuación ninguna que suba de lo que pone el cárcel de clínica dental hacia arriba, pues en el fondo sí, pero en las formas no. Por tanto, votamos en contra. Gracias, Belén, portavoz socialista. Sí, yo siento que se haya dado por aludida a la portavoz de la USPC, porque no la nombré ni a ella ni a su partido. Yo solo planteé públicamente cuáles son los motivos del Partido Socialista para votar a favor de esto. Entonces, que vamos a resolver un problema que lleva 30 años ahí o más, 30 años o más, ya no me alcanza la memoria, para saber cuántos años llevan los vecinos de Las Vegas con ese problema, que se va a solucionar, que hasta ahora los planes, los anuncios, los planes generales, los planes parciales, los estudios de detalle, como se quieran llamar, pues eran papel y ahora estamos hablando de una realidad y de resolver un problema, que hay un embotellamiento en la única calle de Las Vegas que tiene doble carril de entrada y salida, que es la calle Estebanina, las demás son todas o de bien de salida o bien de entrada, la única calle, la única vía de comunicación que tiene un doble carril de entrada y salida es la calle Estebanina. Y se producía precisamente en esa calle un embotellamiento, una estrechez que repercutía en problemas de tráfico y problemas tanto para los conductores como para los peatones. Y eso creemos, creemos, sin que a nadie le pueda parecer mal, creemos que está resuelto con esta medida, que es un paso más. Y una cuestión que quiero que quede clara, y si no aquí hay técnicos, y que digan lo contrario, esta decisión viene amparada y viene con los informes técnicos correspondientes. No es una decisión del alcalde, ni del concejal de urbanismo, ni del concejal de hacienda, ni de izquierda ni del Partido Socialista, que sí que lo es, porque vamos a votar a favor, pero viene con unos informes técnicos favorables, que lo que hoy aquí se plantea, técnicamente y jurídicamente, se puede hacer, porque si no, no veníamos a presentarlo al Pleno, para que no quede ninguna duda de lo que estamos hoy aquí aprobando. Gracias. Para cerrar, tiene la palabra el concejal de urbanismo. Sí. En primer lugar, para contestar al portavoz de PP, a Solares, decirle que todo lo relacionado con lo que acaba de decir está en los tribunales, se está juzgando, y por lo tanto, absolutamente nada tengo que decir al respecto. Usted está en calidad de imputado, está acudiendo a las declaraciones, y a través de una demanda mía, por difamación, por lo tanto, nada tengo que decir más que eso. Punto. Con respecto a lo que plantea la USPC, decirle que desde 2003 estaba vacía la casa moda Josefina, estaba vacía ya desde entonces, que esa casa en anterior plan ya se podía, porque estaban fuera de ordenación, se podía haber hecho, haber tomado las medidas que nosotros hemos tomado ahora, desde 2003, no es porque se podían haber hecho perfectamente, no se hicieron, ni durante los siete años de gobierno del PSOE, digo, perdón, del PSOE de la USPC, y por lo tanto, USPC y PP, y por lo tanto, bueno, pues nosotros lo que hacemos ahora mismo es, bueno, pues con la normativa legal, adoptar las medidas que tenemos que adoptar para dar una salida y una solución al problema que tienen las vegas, nada más. Muchas gracias. Pasamos… No, cuestión de orden. Cuestión de orden, no, no. Sí, porque había dicho… No, no, no voy a debatir. Porque había dicho que me abstenía, voy a votar en contra. Vale, de acuerdo. Vale. Pasamos a votaciones de este… Noveno punto del orden del día, que es la propuesta de aprobación inicial del proyecto de urbanización del encuentro entre las calles Estebanina y Miguel Hernández de Las Vegas. ¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? Ocho. Ay, perdón, cinco. ¿Abstenciones? Tres, perdón. Pasamos al punto número 10. Sí, una cuestión de orden, si puede ser. Viene en relación con ese próximo punto. Como me acaban de entregar un documento firmado por usted, en el que se me dice que, según consta en el borrador del acta de dicha comisión, no consta ninguna interpelación, pero aguanta objeción por parte del presidente de la comisión, informo, fue una propuesta que presenté por registro el día 18 de mayo del 2003, en que solicitaba un informe a la Universidad de Oviedo que sirviera para contrastar, no para poner en duda nunca el examen pericial que hizo el aparejador de este ayuntamiento, pero un segundo informe. Se me ha contestado esto. Quiero recordar, y antes que se someta a votación, me gustaría solicitar al alcalde que retirase el siguiente punto y acogiese la propuesta que presento aquí, porque allá la presenté por registro. Se me dice, lo tengo aquí, lo que me acaba de contestar. Estamos hablando… Yo creo que no hay lugar, porque lo que estamos hablando es de un expediente de modificación presupuestaria, un crédito extraordinario que está ligado a eso. Sí, pero se acompaña el dictamen en ese expediente para justificar esa modificación presupuestaria, ese dictamen del aparejador y que yo solicitaba este complemento, pero lógicamente es cuestión… Por supuesto. Aquí estamos al albur de lo que nos digan los técnicos funcionarios de este ayuntamiento. Por lo tanto, rechazan la propuesta de foro. Sí, por supuesto. Pasamos a ese décimo punto del orden del día, que es el expediente de modificación presupuestaria número 7 de 2013. Tiene la palabra el concejal de Hacienda y Servicios Generales. Sí, voy a decir lo mismo que dice en la Comisión Informativa de Hacienda, porque este asunto se trató primero en la Comisión Informativa de Hacienda y se trata de una modificación de crédito para dar de baja una partida presupuestaria que había de 173.000 euros, 598, procedente de lo que era la liquidación negativa de los edificios y obras de construcción de la casa de encuentros. Y vamos a dar de alta una partida nueva que se llama Obras de Demolición de la Casa de Encuentros y Adecuación de Uso Entorno. Esto es exclusivamente el expediente que se llevó a la Comisión Informativa de Hacienda y que se trae hoy aquí al Pleno para debatir una modificación presupuestaria que tiene que venir al Pleno porque es el cambio de una partida que proviene de un remanente con financiación afectada. Y luego todos los remanentes, todas las partidas que vengan de remanentes de financiación afectada, el destino se decide en Pleno y el cambio del destino, si lo hubiere, también se decide en Pleno. Y hay aquí un cambio del destino, que había un dinero de la liquidación negativa y de la obra de la Casa de Encuentros y ahora lo vamos a destinar para la demolición de la Casa de Encuentros y la adecuación de su entorno. Quisimos ir un paso más y en el expediente de la Comisión Informativa, además de la memoria justificativa del concejal de Hacienda que proponía y justificaba esta acción, hay un informe favorable de la interventora municipal y hay dos informes jurídicos del secretario y un informe técnico del aparejador municipal, funcionarios todos de este ayuntamiento, que son los que están capacitados para informar respecto a este asunto y respecto a cualquier otro asunto que sea de índole municipal. La parte jurídica respecto a que, si lo que vamos a hacer ahora se puede hacer, queda totalmente solventada con los dos informes del secretario del ayuntamiento. Y la parte técnica que decida o establezca si lo que vamos a hacer es lo correcto, queda solventado en el informe del aparejador municipal, funcionario de este ayuntamiento. Por lo tanto, sin ser necesarios estos informes para la modificación de crédito en sí, este concejal y este Gobierno hemos querido que esos expedientes estuviesen con todo lo relacionado para que no hubiera ninguna duda, con todo lo relacionado con este asunto y por eso están los informes jurídicos y los informes técnicos que, además del económico, son todos favorables y permiten que se pueda tomar la decisión que el Gobierno ya tomó, pero que lo que toca es ratificarla en un pleno. Muchas gracias, Iván. Iniciamos un primer turno de intervenciones. Luis Solares, cuando desee. Sí, bueno, el Partido Popular se iba a abstener en este punto, pero bueno, como consecuencia del punto anterior no nos podemos abstener, tenemos que votar en contra. Muy bien, muchas gracias, Luis. Ana Teresa, cuando sea. Sí, yo quisiera preguntar, bueno, la razón por la que se ha denegado la propuesta de foro no la he entendido muy bien, porque en todo caso los dictámenes de las comisiones no son vinculantes, quiero decir, los votos en un pleno se pueden cambiar. Como he dicho, no ponía en duda el informe que nos presentan para justificar esa demolición, que es el informe del aparejador, pero lo que me llama la atención es que en ese informe que está suscrito por nuestro aparejador reproduce literalmente, textualmente, un informe fechado el 15 de mayo del 2001. Que yo sepa, y pido por favor al alcalde que me corrija, con posterioridad a esta fecha, se pidió un informe a la Universidad de Oviedo. Entonces, mi pregunta es por qué entonces y no ahora. Este informe, que reproduce, vuelvo a repetir el aparejador, es del año, reproduce textualmente, habla de deficiencias estructurales, etcétera, etcétera, en el año 2001. Posteriormente a ese informe se solicitó uno a la Universidad de Oviedo. Hago exactamente la misma propuesta y no es aceptada. Yo quisiera saber qué es lo que ha cambiado de entonces a ahora, para poder seguir hablando de este tema. Me gustaría saber esa respuesta. Eso viene bien explicado en el informe que elabora el secretario, donde hace un relato de todos los hechos y donde claramente manifiesta que a partir de ese informe, de 2001, en 2003, se encarga un informe sobre patologías del edificio y no el que usted ahora solicita. No obstante, para mayor aclaración, yo creo que le voy a dar la palabra al secretario para que nos explique eso. Pero creo que está explicado perfectamente en el informe del secretario, donde hace un relato en profundidad de más de 20 páginas de qué es lo que ha ocurrido con la Casa de Encuentros desde 1997 hasta 2013. Bueno, nada, simplemente es que no tiene nada que ver a nuestra vez una cosa con otra. En aquel momento el edificio estaba para recibir y lo que se había evidenciado era que había un problema estructural. Entonces, como de alguna manera los técnicos a nivel de arquitecto de tal, como se consideró la corporación, que podía ser suficiente, se encargó al departamento de patología de la Universidad de Oviedo, que son precisamente expertos en ello, y dijeron que en aquel momento, con la corrección de una estructura que costaba en aquel momento 18.000 euros, el edificio quedaba dotado de total seguridad. Eso es una cosa y esto es un expediente donde el técnico municipal dice que el edificio se encuentra en ruina económica. O sea, es que no tiene nada que ver una cosa o otra. Es decir, aquí la Universidad de Oviedo no va a hacer un proyecto de, o sea, un informe sobre la situación de ruina. Son cosas diferentes a que se haga un informe sobre un problema concreto de una edificación. Gracias, Ramón. María Teresa, se da por satisfecha la… De momento. Continúo. Ana Belén, cuando desee. Yo fíjate que llevo en este ayuntamiento como concejal desde el año 2003. Y hoy estoy queriendo hablar de la Casa de Encuentros y, sinceramente, no me entero de nada. Después de todo lo que he leído y todo lo que he visto en este ayuntamiento al respecto. Y a lo mejor no me entero de nada porque cojo el índice del expediente y lo que hay no es que sea escaso, es escasísimo. O sea, se presenta un informe a día de hoy, sí, un informe técnico del aparejador, de Carlos, el aparejador municipal, donde se valora que evidentemente el edificio es una ruina. Pero, bueno, si hay unos informes ya con unas valoraciones del año 2002-2003, tanto el de la Universidad de Oviedo como el de aquel arquitecto que contrató el PSOE de Corvera, creo que fue en el 2002 también o por ahí, se contrató un proyecto para ver qué deficiencias tenía el edificio y si eran problemas bien de la empresa constructora o bien del diseño del edificio, del proyecto. Y ese tampoco viene aquí. Yo recuerdo que era un mamotreto así y que al final nos daba como resultado un presupuesto, es decir, que en la Casa de Encuentros había que invertir cuatrocientos y pico mil euros para poner el edificio en condiciones de seguridad. Acaba de decir el secretario municipal ahora mismo que el de la Universidad de Oviedo, bueno, dice él, bueno, no pasa nada, era un edificio que estaba para recibir, dijo Ramón textualmente, el secretario municipal, dice, solo que había unos problemas estructurales y bueno, se encargó a la Universidad de Oviedo un informe. Yo no entiendo que un edificio, perdón Ramón, ahora estoy interviniendo yo, perdón, yo no entiendo que un edificio se diga por un lado que está para recibir, pero que tenía unos problemas estructurales. Precisamente el informe de José Alfredo, el arquitecto contratado por el PSOE al respecto, valoraba esos problemas estructurales en los que había que meter refuerzos, los vigas HB, etcétera, si alguien sabe un poco de estructuras, entenderá que un problema estructural en un edificio es algo más que un simple problema y no se puede decir nunca que el edificio está para recibir si tiene deficiencias estructurales, como así manifestaba José Alfredo en su informe, que me hubiera encantado que estuviera hoy en el expediente para poder yo volver a leerlo y tener hoy, bueno, pues todos los datos para poder debatir este asunto en condiciones, ¿no? Pero bueno, como no está en la expediente, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos, que ya en el año 2003 hay un informe de un arquitecto contratado por la Corporación Socialista de aquel entonces, que gobernó hasta el año 2003, en el que se manifestaba que había que hacer una inversión de 400 y pico mil euros de más de 75 millones de pesetas del año 2003, imagínate lo que sería en el 2003, han pasado 10 años, para dotar al edificio de unas condiciones de seguridad, pero que no garantizaba condiciones de comodidad ni de nada. Ese edificio desde aquel año está en ruina, era una ruina estructural y era una ruina económica. Ya se habían empufado en ese edificio, ya se habían enterrado, porque iba a decir invertir, pero no puedo decir invertir en algo que se estaba enterrando, porque cuanto más dinero se metiera allí, más dinero se enterraba de los fondos urban, pero claro, como en el año 2003 nos llegaron tantos millones del proyecto urban, pues al PSOE entonces se le ocurrió hacer esta chapuza, esta piltrafa. Este, no sé, es que no sé cómo llamarlo, porque encima es un edificio que nació sin ninguna utilidad, nunca tuvo utilidad alguna, nunca se supo el uso que se le iba a dar, es decir, que se construyó por construirse. Lo que se hizo fue estropear el prado de la fiesta, sacar ahí un concurso que gana un arquitecto chico, chino, que poco debía saber de las condiciones meteorológicas, bueno, chino o japonés, no lo sé, porque fue todo una chapuza desde el principio. ¿Pueden reírte, Iván? Pero a mí el tema me parece bastante serio y bastante grave como para reírse, porque hay más de 300 millones de las antiguas pesetas enterrados ahí. Entonces, risas, yo creo que hoy sobran, ahí tenemos que estar todos bastante serios, porque a mí ahora derribar ese edificio, y es como decir, bueno, no existió, vamos a tapar el muerto, como el muerto lleve ellos, pues ahora quieren taparlo. Mira, pues nosotros ya le digo que vamos a votar en contra, porque si bien llevábamos en nuestro programa electoral, porque no puede ser de otra manera, el derribar ese edificio, lo que no se puede decir es querer tapar el sol con un dedo, decir, venga, ahora lo derribamos, desapareció la casa en cuentos, que los vecinos se encuentren de la chapuza que hicimos ahí, del derroche, del despilfarro que hubo en ese edificio, que fue todo consecuencia, bueno, consecuencia, que fue todo ejecutado en gobiernos del PSOE, del PSOE de Corvera. Por tanto, vamos a votar en contra de ello. Y claro, a mí, ya digo, el expediente, claro, no me están tirando de nada, porque lo que hay aquí es que es escasísimo, o sea, es que faltan un montón de informes hechos al respecto de la casa de encuentros. Bueno, la casa de encuentros casi no nos cogería el expediente aquí, en la mesa de plenos, de tanto como hay, pero hay cosas fundamentales, y se está hablando del derribo de la casa de encuentros, pues que mínimo que tener aquí el informe de la Universidad de Oviedo, realizado en el 2003, y que menos que tener también el informe de ese arquitecto, pues para que la gente vea cómo estaba en el 2003 y cómo está en el 2013. Consideramos que habría que exigir responsabilidades al gobierno que construyó ese edificio, bueno, que evidentemente no es otro que el PSOE, porque ese edificio, cuando nosotros llegamos a gobernar, ya era una ruina, había humedades por todas partes, había deficiencias estructurales, no un leve problema. Las vigas que sustentan el edificio, que son una serie de pilares que están en la parte frontal, en la que da hacia las vías del tren, estaban inclinadas, inclinadas hacia adelante. Cedió toda la superficie esa jardinada, que ya digo que no sé cómo el arquitecto chino o japonés vino a hacer ese diseño para una provincia como Asturias, en la que llueva a menudo, y en la que no vemos ni un edificio que tenga el jardín en el tejado, porque ya sabemos aquí lo que pasa. Ese edificio está prácticamente enterrado, está por debajo del nivel que está, con lo cual, independientemente de que la estructura esté bien hecha, estuviera bien hecha, que no lo está, que siempre hubo deficiencias, lo que pasa es que aquí hay una guerra entre el que redactó el proyecto y el que ejecutó la obra, la que fue la empresa San Corbián, y bueno, unos por otros, el ayuntamiento en medio, dejó correr, dejó pasar las cosas, y al final nos tragamos un edificio inservible, desde su recepción. Y quiero recordar que también, que la recepción la hizo también el PSOE, antes de que la OSPC siquiera existiese. Por tanto, sí, bueno, el 7 de febrero del 2003 creo que se hizo la recepción, bueno, se hizo también una especie de acto. Ahí ocupa que al final, como nunca en el proyecto de la Casa Encuentros se iban cambiando los usos del edificio, al final nunca se supo ni para qué se hizo, pues fue una chapuza de uso, fue una chapuza de construcción, fue una chapuza porque enterramos ahí cientos de millones de pesetas, con la falta que hacían para los vecinos del municipio. Con ese dinero podía haberse hecho una piscina que la gente la pedía a voces, podía haberse hecho saneamiento, podía haberse hecho el centro de día que tanto necesitábamos en este municipio, pero se decidió malgastar, derrochar y despelfarrar en un edificio inservible, porque nunca tuvo uso. Y nosotros vamos a votar en contra, porque creemos que esto se quería, necesitaría casi un pleno extraordinario para su debate, necesitaría revisión completa del expediente y necesitaría que se exigesen responsabilidades por todo lo que ha pasado ahí, por el dinero que se ha perdido. Votaremos en contra, nada más. Gracias, Ana Belén. Oye, accediendo a tu solicitud, voy a hacer una petición para que el secretario nos informe sobre cuáles los documentos que faltan en ese expediente de modificación presupuestaria del que estamos hablando. Bueno, para un expediente de modificación presupuestaria no falta nada, pero es que, con relación a lo que está diciendo la señora concejala, decirle que no tiene nada que ver nuevamente una cosa con otra. Es decir, el proyecto del departamento de patologías y el informe del arquitecto contratado eran precisamente para tratar de recuperar y de mejorar el edificio. En este momento ya no se trata de eso, se trata de una declaración de ruina y un proyecto de demolición. Luego, esos expedientes no deben de figurar para nada aquí. Por otra parte, respecto a lo que se está diciendo, simplemente informar a la corporación de que en su momento el gobierno en el año 2003-2002 inició un procedimiento para depurar las responsabilidades, porque evidentemente el gobierno municipal no hace las construcciones. Ahí había un constructor, había un proyectista y había una dirección de obra y entre todos, de alguna manera, llegaron a ese resultado. De esa petición de responsabilidades no se supo nunca más y nadie se encargó de pedir responsabilidades. Y por otra parte, decir que aparte de que había en el equipo un japonés, que no es chino, el arquitecto que de alguna manera dirigía el proyecto era el señor arquitecto Díaz César, que es de Asturias y creo que conocido por aquellos que se mueven en el mundo de la arquitectura. Gracias. Enrique, cuando desea. Sí. Yo la verdad es que me quedo sorprendido y no asustado porque ya no me asusta nada. Decir que ahora mismo se va a oponer la USPC al derribo de la Casa de Encuentros, pues bueno, este es entender el mundo al revés. Gracias. Quiero dejar claro, bueno, nuestra postura, yo, bueno, como no estamos hablando de la Casa de Encuentros, que me gustaría poder hablar de la Casa de Encuentros en su día, en su momento y tal, no hay absolutamente ningún problema porque tendríamos mucho que decir. Decir, en el programa electoral de la USPC de 2003 traía el derribo de la Casa de Encuentros, en el 2007 volvía a traer otra vez. Se ve que no tuvieron tiempo para iniciar el procedimiento, para derribarla, que es todo con lo que les pasó. Con eso, con lo mismo que les pasó con lo de la salida de Las Vegas y con la Casa Josefina, lo mismo, que también en el 2003 también estaba abandonada y también se pudo haber hecho la salida para las Quintanas y suponen ahora, digo, perdón, para las Quintanas, para la Estebanina. Y también suponen ahora, realmente es que esto es increíble, vamos. O sea, yo es que llega un momento ya, no sé, las intervenciones que se hacen a veces en esta corporación, llegan un momento en que son, si no, alucinantes, vamos. Es una cosa increíble. Que alguien que ha estado gobernando este municipio durante siete años y que traigan su programa electoral, el derribo de la Casa de Encuentros, ahora que se plantea el derribo de la Casa de Encuentros, supongan que todavía lo dijéramos nosotros, que durante mucho tiempo estuvimos intentando buscar una solución y una salida en diferentes gobiernos y no fue posible, viendo el deterioro progresivo que estaba sufriendo la Casa de Encuentros, pues bueno, pero que lo diga la USPC, bueno, es que es mucho para el cuerpo, ¿no? Ha llegado el momento, pues bueno, como está, es decir, el informe ya que se hizo técnico, que se encargó en el Gobierno, lógicamente, viendo la situación en que estaba, lo primero, las medidas que tomamos fue cerrar la Casa de Encuentros, cercarla para garantizar la seguridad y posteriormente pedir un informe técnico para ver exactamente en qué condiciones estaba la Casa de Encuentros. El informe es demoledor, no podía ser de otra manera porque, bueno, por los que habíamos hecho un seguimiento de cómo iba determinándose progresivamente esa casa, ya veíamos ya al final que aquello era ya, vamos, era casi prácticamente, vamos, costaba muchísimo más tener que intentar repararlo y dejar una obra todavía en malas condiciones que proceder al derribo y ponerla en el prado al servicio de la población, ¿no? Por lo tanto, ese informe es claro, nítido y simplemente con los informes técnicos correspondientes consideramos oportuno ya pasar a esa fase de derribar, independientemente de que las responsabilidades que pueda haber en su momento, quien tenga, quien las haya, quien no las tenga, que eso que se valore, que se analice, que se dilucide, pero estamos hablando de una cuestión ahora meramente de adopción de medidas, de solución de unas medidas necesarias que, además, el Consejo lo demanda, nada más. Gracias, Enrique, concejal de Hacienda y Servicios Generales. Sí, yo tengo un dilema, porque no sé qué hacer, no sé si contestar o simplemente no contestar y pasar a la votación, porque quiero recordar que este mismo asunto se trató de una comisión informativa de Hacienda hace una semana y se entregó la documentación a los grupos tres días antes, es decir, los grupos tienen desde este viernes anterior, no, desde el otro, la documentación en su poder. Y en la Comisión Informativa de Hacienda no hubo ni pregunta, ni ruego, ni interpelación, ni objeción alguna a lo que este concejal presentaba respecto a este expediente. Entonces, es un ejemplo más de cómo las comisiones informativas, no sé para lo que sirven, pero desde luego no quiero yo aquí que nadie piense que no se da lugar para que haya debate y para que haya información y para que haya preguntas por parte de los grupos de la oposición. Pero dicho esto, pedí al cuerpo no contestar, pero lo voy a hacer, porque me reía, pero no me reía de la concejala, de la portavoz de la UPC, me reía porque cuando habla, habla con apariencia de solvencia, de conocimiento de lo que está diciendo y, hombre, confundir a un arquitecto chino con un japonés, pues, hombre, me hizo gracia porque de todos he sabido el equipo en el que estaba formado, o por lo menos cuando usted habla de eso tendría que saberlo. Mire, ha cometido usted una imprecisión que luego también la cometió el concejal de Izquierda Unida, Enrique Bueno. La UPC no llevaba en su programa electoral que derribarían la Casa de Encuentros. La UPC llevaba, ¿encontraremos un uso para la Casa de Encuentros o la derribaremos? Literalmente, ¿encontraremos un uso o la derribaremos? No cumplió su palabra, porque ni encontró un uso ni la derribó. Por lo tanto, hay un cumplimiento fragante de la UPC. Voy a leer lo que alguien dijo en prensa en septiembre del 2010 sobre la Casa de Encuentros. Alguien dijo, vamos a ser prudentes y revisar el expediente del plan Urban antes de tomar ninguna decisión, aunque seguramente derribaremos la Casa de Encuentros en un futuro. Ese alguien tiene nombre y apellido, se llama Belén Toro, y lo dijo en el año 2010. O sea que no sé, y ahora ya me estoy preocupando, porque ahora resulta que los que vamos a cumplir el programa de la UPC vamos a decir Izquierda Unida y el Partido Socialista, porque vamos a hacer lo que todo el mundo estaba esperando, lo que todo el mundo estaba esperando, pero nadie hacía. ¿Y sabe usted por qué nadie lo hacía? Lo atisbó un poco el secretario, porque el secretario tiene que dar un perfil técnico de sus intervenciones. Pero hubo un expediente, un inicio, una investigación para tratar de depurar responsabilidades. Y se apuntaba a cierta dirección, política y técnica. Pero cuando se vio y se comprobó que los responsables políticos y técnicos no eran los que la UPC quería que fuesen, ese expediente pasó a dormir el sueño de los justos. Porque lo voy a decir claro, fue un acoso y derribo hacia el Partido Socialista, y que me perdone el secretario porque no lo tenía que nombrar ni a él ni a la interventora, que están aquí como técnicos, un acoso y derribo hacia el secretario. Y no se consiguió. Y no se consiguió y se cerró. Porque eso hubo, un expediente se abrió en el periodo 2003-2007. Y hubo tiempo para ahí para depurar las responsabilidades. Y hubo tiempo. Y el informe que forma parte del expediente hace alusión al informe de la universidad. El informe de 61 páginas que está a disposición de todos los concejales. Y ese informe hace alusión al uso que se encontró un 23 de mayo del 2003 con un acuerdo con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Avilés para edificación del centro empresarial que prevé que el edificio de la Casa de Encuentros forme parte del complejo del equipamiento para actividades empresariales. Lo que pasa es que eso se tapó. Pero ese convenio existe. Y ese convenio no solo existe, sino que está a su disposición el referente en el informe que forma parte de este expediente. Y también forma parte ese informe y esa cifra que dice usted de 431.000 euros. ¿Cómo dice que no está en el expediente? Página 43 del informe del secretario. Página 43, apartado H. El proyecto de reparación presentado previa a su aprobación se desglosa de la siguiente manera. Previa a su aprobación. Tenía que ser aprobado previamente... Búsquelo, ya verá cómo lo encuentra. Tenía que ser aprobado previamente por el ayuntamiento. Y ese informe es posterior. Es de octubre del 2003. A ver si nos centramos. En diciembre del 2002 la universidad dice que para resolver los problemas estructurales de patología del edificio con 18.000 euros se resuelve, se solventa. En mayo del 2003 hay un cambio del gobierno porque hay unas elecciones y en octubre del 2003 se informa esto. Y se dice que tiene que ser previa autorización y previa aprobación del ayuntamiento porque es un presupuesto de contrata que se puede depurar, que lo tienen que estudiar los técnicos municipales, que lo tienen que aprobar los técnicos municipales, que se puede sacar y se debe sacar a licitación pública y puede haber unas bajas. Pero es que para eso el secretario también informó que en su caso de tener que meter más dinero en la casa de encuentros en esa época había un millón y medio de euros pendientes de ingresar en el ayuntamiento. Y digo millón y medio porque en realidad lo que había eran dos, que era del desarrollo del SAPU1, de la venta de la parcela municipal a contratas y iglesias. Y esos dos millones habían cobrado 500.000 euros, un 25%, en mayo del 2003. Y el otro 75% quedaba pendiente de cobrar a los seis meses. Y el secretario ya informaba a la corporación que en caso de tener que meter más dinero en la casa de encuentros, que formaba parte del ámbito del desarrollo del SAPU1, de la cuesta de los campos, que ahí estaban las plusvalías o ahí estaban las compensaciones generadas para la colectividad, para el ayuntamiento, para destinarlo a donde el ayuntamiento quisiese. Pero no se interesaba en hacer eso. Fíjese que no interesaba en hacer eso, que se retrasó hasta el cobro de ese dinero, que se cobró en abril del 2005. Porque no interesaba. Porque eso también, como usted dice, lo dejó el PSOE. ¿Qué fue el PSOE? Porque fue por un gobierno del Partido Socialista, con ocho concejales, que gobernaba puntualmente, de aquella creo que era con la URAS, pero gobernaba en solitario. Y aquello no se esconde y no se dice. Entonces, es falso que no hubiera un uso para la casa de encuentros. Había un uso y un convenio con la Cámara de Comercio. Es falso que estuviese el edificio en ruina en el año 2003. En diciembre del 2002, con 18.000 euros. Y en octubre del 2003, previa autorización para mejoras de 431.000 euros. Previa autorización. Que se tenía que visar, porque todo el mundo sabe que una vez que esto se depuran hay unas bajas de un 25-30%, fácil. Y en cualquier caso, hay un millón y medio de euros pendiente de cobrar. Y luego, lo último. Mire, el edificio no está en ruinas desde el 2003. El edificio, y lo dice la sentencia, y lo dice el informe al que usted tiene acceso, lo que pasa es que no sé si lo leo o no, está en uso debido al abandono al que se somete ese edificio desde que se recibe en marzo del 2003. Y usted, como concejala, en mayo del 2003, dos años después, no hace nada. ¿Por qué? Y vamos a hablar claros. Porque interesaba que ese edificio fuese el icono del despilfarro, del derroche, de la mala gestión del Partido Socialista, como ustedes lo llamaban. Si vamos a quitarnos la careta, ese edificio no se tiró porque a ustedes no les dio la gana. Porque a ustedes no les dio la gana. Primero dejaron que se pudrera y luego no se tiró porque a ustedes no les dio la gana. Porque ustedes no venían aquí a resolver los problemas de los vecinos. Venían a curarse el ego y la vanidad y en contra del Partido Socialista. Y ya lo digo yo porque como no lo dijo nadie, ya lo voy a decir yo de artemano. Pero las responsabilidades políticas se depuran en democracia en elecciones. Y desde el año que se recibió la obra hubo tres elecciones. En el 2003, en el 2007 y en el 2011. Y los vecinos hablaron. Y la democracia habló. Y por lo tanto todos en su momento asumieron la responsabilidad que le tocaba. Y la sentencia dice que está el edificio en situación de abandono por la dejadez a la que se le fue sometido. ¿Por qué no se habló con la Cámara de Comercio en el 2003 para seguir con ese convenio? ¿Por qué no se destinó nada de dinero para seguir con ese convenio? ¿Por qué en prensa se dice que se va a estudiar con profundidad? Tanta profundidad que no se inició ni tan siquiera un expediente. Porque esto que traemos hoy aquí se decide el 28 de mayo. Pero se inicia el 15 de junio del 2012. O sea que para que una decisión se tome hay que hacer un trabajo con anterioridad. Y hay que decirle a la gente las cosas de verdad. Y después de haberse las trabajado. No con un eslogan en prensa y anunciando que voy a hacer, que voy a hacer, pero no hago. Porque interesa que el edificio se pudra. Y esa es la realidad. En el 2002, en diciembre del 2002, se puede haber resuelto con 18.000 euros. En febrero o marzo se entrega la obra. No se hace nada en junio. Hay un informe que dice previa autorización. Hay un millón y medio de euros en caja con tanta y sonante para decir que ese dinero estaba ahí a disposición del Ayuntamiento. Hay un convenio con la Cámara de Comercio. Hay un cumplimiento de los programas electorales. Y ahora lo que hay es una sentencia que dice que hay un abandono, una liquidación negativa de 173.000 euros. Y un informe jurídico que dice que no hay ningún problema para tomar la decisión que vamos a tomar. Y un informe técnico que dice que ese edificio está en ruina. Y un edificio, cuando está en ruina, hay que derribarlo por seguridad. Pero eso no es que lo diga el concejal o el alcalde de turno. Eso es que lo dicen los técnicos. Y eso es lo que estamos hoy discutiendo aquí. Porque nadie se preocupó de la casa de encuentros. Y este debate se tenía que producir en algún momento y se está produciendo hoy aquí. Pero que no se diga que se ocultó información, porque está toda la información y todos los informes técnicos en el expediente. Que no se tiene la obligación de estar. Porque es una simple modificación de crédito. Pero para que no hubiera duda y para que no se dijera que aquí se rubía el debate, ahí están los informes y los expedientes a disposición de todos los concejales y de todos los partidos políticos. Vamos a resolver un problema que los vecinos llevaban tiempo solicitando a este ayuntamiento. Vamos a resolver un problema que todo el mundo dijo que se quería derribar la casa de encuentros. Porque el equipo de gobierno se pesa el derribo de la casa de encuentros. Y hay un montón de noticias en las que se dice que todo el mundo quiere derribar la casa de encuentros. Y ahora que la derribamos, decimos, vamos a pedir y vamos a dar vueltas al mato esto. Pues no, estamos haciendo lo que tenemos que hacer con informes técnicos favorables. Y estamos haciendo lo que los vecinos esperan que hagamos desde el ayuntamiento. Gracias, Iván. Iniciamos un segundo turno de intervenciones. Luis Solares, Partido Popular, cuando desee. Sí, bueno, en primer lugar, agradecer el discurso de Iván, porque ya nos aclaró, según sus perspectivas, cómo era el tema de la casa de encuentros. Bueno, nosotros creemos que la casa de encuentros sí tiene un responsable, además tiene un responsable con nombre y apellido. Y no voy a ser yo quien defienda a la USPC, ni muchísimo menos, para nada. Pero bueno, tiene nombre y apellidos, como veremos luego a continuación, en otros temas que trataremos más adelante. La casa de encuentros ya nació muerta, nació con defectos estructurales, por lo tanto, no tiene la culpa nadie que venga o deje de venir. O sea, es una cosa que había que estar en aquel momento, entrar dentro de la casa de encuentros y verla. Yo fui uno de los que entré y daba una pena y un dolor ver aquel edificio. Por fuera destrozado, pero por dentro increíblemente inservible. O sea, por lo tanto, ya nació muerto. Después, los problemas estructurales, yo personalmente los estuve mirando con arquitectos, y ya tenía problemas estructurales. En el año 2003 ya tenía problemas estructurales. Por lo tanto, no saqué bien el tema. En cuanto a los convenios con quien sea, las prioridades en un equipo de gobierno las marca el propio gobierno. O sea, yo veo muy bien que haya habido conversaciones para hacer convenios entre el equipo saliente, con quien sea. No vamos a tener con quién, con quien sea. Pero el equipo entrante tiene la capacidad y tiene la prioridad de determinar con quién hace convenios y con quién no los hace. Por lo tanto, a lo mejor no se vio viable el hacer un convenio con nadie y no se hizo un convenio con nadie, aparte, independientemente, de que esa casa nació, bueno, no nació, ni siquiera nació, porque eso se abrió, que no sé por qué se permitió abrir, para que unos ocupas hiciesen ahí una exposición. Y, por lo tanto, no entiendo por qué este ataque frontal a la USPC, cuando aquí hay responsables varios y mayores, precisamente, que los de la USPC. Yo, bueno, luego hablaremos de ello, pero todos sabemos y todos tenemos en el pensamiento, en nuestro pensamiento, quién fue el gran responsable de esta obra y quién fue el que quería que esta obra fuese algo emblemático en Corvera. Por lo tanto, no vamos, luego tendremos ocasión de hablar de ello. Muchas gracias. Gracias, Luis. María Teresa, con el deseo. Espero que se pueda hablar, porque esto me imagino que viene por la moción que presentó el foro y espero que luego sea aceptada. Yo creo que hay que limitar un poco lo que es el debate. Aquí, en este punto, no se está hablando nada sobre la casa de encuentros, sino una modificación presupuestaria, que es demoler esa casa de encuentros y hacer la correspondiente modificación para que se pueda hacer. Eso es lo que es en este punto. Otra cuestión es la depuración de responsabilidades, que a mí eso sí me gustaría poder hablarlo largo y tendido. Pero, claro, cuando uno viene aquí y empieza a escuchar, como dice el señor portavoz del Partido Popular, esta especie de meeting en la que yo no sé cómo he podido estar en el Ayuntamiento de Corvera tantos años sin asistencia del PSOE, porque estaríamos, vamos, estábamos abandonados. Mire usted, las responsabilidades, espero poder hablarlas después, pero lo que no se puede hacer es confundir a la gente y esa obra fue recepcionada con unas condiciones. Incluso el informe que ustedes aportan para justificar el estado de ruina, vuelva a decir, vuelva a reproducir textualmente un informe del año 2001. Pero me gustaría poder hablar esto en otro momento. ¿La gente quiere que se tira la casa de encuentros? Hombre, si preguntamos a cualquier persona de Corvera, de Vale, dice usted que sí. ¿Qué es lo que queremos que tenemos la casa de encuentros? Porque esa casa nunca ha valido absolutamente para nada. Pero lo que no es, para mí, lícito ni legal, es encima parecer como los grandes salvadores que han venido a solucionar el problema de la casa de encuentros. Hay que explicar a la gente, como decía el señor portavoz del Partido Socialista, efectivamente, hay que explicar a la gente la verdad. Y ahora lo que vamos a derruir, a demoler, son 300, más de 300 millones de pesetas que no ha valido absolutamente para nada. Y que no son dineros nuestros, son fondos públicos. Habrá que generar explicaciones, depurar responsabilidades, porque no es esto una cosa baladín. Es que vamos a demolerla y ya está. No, no, yo quiero saber, porque esa casa de encuentros, señor Artel, es parte de la memoria histórica del Consejo. Yo quiero depurar responsabilidades. Caiga quien caiga. Es que yo, lógicamente, ni he intervenido en su momento ni ahora. No basta con demoler. Alguien, el otro día de Izquierda Unida, me decía, ¿quién no quiere quitarla? Tenemos que estar de acuerdo en tirarla. Sí, hombre, yo sí quiero tirar la casa de encuentros. Y, Máxime, cuando me dicen aquí que no se puede garantizar la seguridad cuando se está diciendo que hay un peligro para las personas. ¿Cómo voy a estar en contra de esto? Pero esto no es tirarlo y ya está. Hacemos otra cosa, otra maqueta o hacemos otra obra. No, no. Esto se habrá que demoler por seguridad. Pero queda un asunto pendiente. Como Corberana, yo por lo menos lo quiero saber. Quiero poner un nombre y apellidos al despilfarro de 300 millones. Porque luego, lógicamente, estamos hablando de informes. Pero aquí también hay sentencias. Y yo por las sentencias que he visto, da para un lado y da para el otro. Y yo quiero saber quién es el responsable. O si hay una responsabilidad compartida, también saberlo. Entonces, nuestra posición respecto a la casa de encuentros, exactamente como antes, coincide con ustedes en que si hay un peligro real, no va a ser foro lo que se vaya a oponer a ese peligro. Pero esto no es un cheque en blanco el equipo de gobierno. Yo quiero depurar, vuelvo a repetir, responsabilidad. Estamos hablando de 300 millones de pesetas que van a quedar soterrados, como la gente pase ahora aquí, de salvadores. Por lo menos yo creo que tendríamos que tener un poco de coherencia y educación y no intentar ya echar la culpa a uno y al otro. Porque esto es una vergüenza. Es decir, este monumento es la vergüenza del Ayuntamiento de Corbega. Desde el momento que se hizo. Y es así. Entonces, nuestra postura en este punto, que es la modificación presupuestaria, y esperando cuál va a ser la actitud por parte del equipo de gobierno en la última moción, va a ser la extensión. Gracias, María Teresa. Tiene la palabra Ana Belén. A ver por dónde empiezo. Porque llé mucho a raíz de la intervención del concejal. Que dice que yo hablo, que cuando hablo, me expreso una manera que parece que lo sé todo. Y bueno, yo he dicho aquí muchas veces que me considero muy ignorante, sobre todo en temas urbanísticos. Lo que pasa es que de la Casa de Encuentros sí hemos investigado y sí hemos leído muchos expedientes en los concejales de este Ayuntamiento. Y le voy a contestar algunas preguntas de las que usted hace. De por qué no se habló con la Cámara de Comercio. De por qué, si en el 2010 salgo a la prensa a decir que se va a hacer un estudio y que en el futuro se derribará, por qué no se hace. Mire, esas se las voy a aclarar ya. No se habló con la Cámara de Comercio para hacer ningún convenio. Porque eso era una idea de aquellos que gobernaban, del señor, bueno, del alcalde que en paz descanse, el señor Zapico, y de nuestro extraordinario ex-concejal de Urbanismo, Francisco Javier Bea. Esas ideas de vamos a hacer un convenio con la Cámara de Comercio, vamos a meter ahí no sé qué, no sé qué más. Primero hay que ver cómo está el edificio. Y si no se hace ningún convenio con la Cámara de Comercio es porque ese edificio, en aquel año, era inservible. Y no es inservible porque lo diga la OSPC, sino que lo decían los informes técnicos hechos por arquitectos que había en este ayuntamiento. Unos de fuera del ayuntamiento y otros de dentro, pero todos decían lo mismo. Yo ya le dije que la documentación es escasísima, pero es verdad que ustedes, en el expediente, transcriben lo que les da la gana. Y entre lo que les da la gana, hombre, nosotros podemos coger alguna cosa, por ejemplo, del informe del arquitecto de José Alfredo, en el que viene transcrito solo el presupuesto y algún que otro párrafo. A mí me hubiera gustado, ya le digo, tener ese informe para leerlo íntegramente. ¿Por qué? Porque decía Teresa que en este expediente lo que estamos votando es una modificación presupuestaria y que no estamos hablando de ella. Pero es que la modificación presupuestaria tiene un único fin, que es el derribo de la casa de encuentros. Entonces, si no estamos de acuerdo con el fin, no podemos votar a favor de esa modificación. Por tanto, yo creo que todo lo que se está hablando hoy está relacionado totalmente con esa modificación. Como iba diciendo, voy a contestarle a la otra pregunta. Dice que por qué si en el año 2010 salgo a la prensa a decir que se estudiaría y finalmente no se hizo nada y no se derribó la casa de encuentros. Porque, mire, ni en el año 2010, ni en el 2013 que nos encontramos ahora mismo, teníamos la seguridad de que hubiese que devolver, si se derribaba ese edificio, que hubiese que devolver los fondos del plan urban. Y a pesar de haber leído los informes jurídicos que hay en el expediente del secretario municipal en los que hace las manifestaciones sobre esa subvención, a nosotros nos siguen quedando dudas al respecto. Así que allá al que vote a favor, espero que en su día no se nos reclame nada si esa casa de encuentros finalmente se derriba. Pero si se nos reclama que no sea responsabilidad nuestra también, porque ya se han abierto muchos frentes, igual teníamos otro para que vinieran a por nosotros por haber votado a favor. Entonces, allá la responsabilidad de cada cual en lo que vote hoy. Pero nosotros no lo vamos a votar. Ya le digo que tanto en el 2010 como hoy, y después de haber visto todos los informes que había en el expediente, teníamos dudas en el 2010 y seguimos teniéndolas hoy. Porque no se le olvida a nadie que ese edificio se hizo todo con fondos del plan URBAS, subvención europea, que al final, bueno, parte vendría también del ayuntamiento, lo digo que no, pero siempre hubo dudas sobre tener que devolver esos fondos europeos. Y a día de hoy seguimos teniéndolas. Pero voy a leerle cosas que me parecen interesantes de la escasa documentación que se nos ha transmitido a los concejales o que hemos podido ver en el expediente en cuestión. Y voy a leerle, por ejemplo, una que a mí me parece interesantísima. Mire, en la página 38, este creo que es el informe del secretario municipal, viene transcrita el acta de recepción de ese edificio. Yo la leo y me da vergüenza. O sea, siento vergüenza ajena. No entiendo cómo los concejales de este ayuntamiento o cómo el gobierno municipal, de fecha, febrero del 2003, pudo recepcionar el edificio en estas condiciones. A mí siempre me ha olido, a nuestro grupo siempre nos ha olido, que había mucha prisa detrás. Con la guerra que habría entre el arquitecto, el señor Freysart, que nombró el secretario municipal, y la empresa Corsan, de si las deficiencias eran del proyecto o eran de la ejecución, pero sobradamente se sabía que faltaban obras por hacer y que había deficiencias ya en febrero del 2003, conociendo todo eso, la corporación del PSOE recepciona la obra. Y no solo la recepciona, sino que faltando cosas por hacer, y fíjese en lo que se llevaba gastado ya por aquel entonces, se obliga el ayuntamiento en el acta de recepción a ejecutar él obras que había pendientes, concretamente las de refuerzo estructural. No sea santo de qué. Porque si yo pago para que me hagan una obra como ayuntamiento, tengo que recepcionar la obra hecha. No tengo que recepcionarla y decir, bueno, lo que falta, Corsan hace una parte y el ayuntamiento otra. Vale, entonces voy a leer el acta porque es muy clara. El 7 de febrero del 2003 se celebra el acto de recepción definitiva de las obras de ejecución de la Casa de Encuentros. Es breve. Y urbanización del área dotacional del SAPO1 en Las Vegas. En el acta de la sesión se acuerda, lo que a mí me parece una vergüenza a nuestro grupo. Primero, dar por finalizado el contrato suscrito, haciéndose cargo el ayuntamiento de las obras pendientes de ejecutar y liberando al contratista de dicha obligación. Pero a santo de qué firmamos esto. ¿Por qué se hace? ¿Por qué el PSOE firma esto? ¿Por qué le quita el muerto de encima a Corsan Corbián? ¿Qué había detrás de todo esto? Con todo el dinero que llevábamos ahí enterrado. Dice, La recepción tiene por objeto la parte de la obra que ya se encuentra ejecutada, entendiendo que aquella no podrá destinarse al uso del servicio previsto, en tanto no finalicen las obras pendientes de ejecutar establecidas en la cláusula segunda, apartado B, que también se lo leeré. Por tanto, ya dice aquí, en febrero del 2003, el PSOE que recepciona la obra tiene clarísimo que el edificio que está recepcionando no puede destinarse al uso del servicio previsto. Este es el acta de recepción de la obra que firmó, creo que su concejal de urbanismo, el señor Javier Vega. Segundo, Realizada visita a la obra, porque es que yo tengo que leerlo, porque a veces intervengo y luego cuando usted interviene detrás, claro, tiene esa facilidad por ser equipo de gobierno y machaca todo lo que digo, parece que me estoy inventando las cosas. Pues mire, para que vea que no las invento, yo le leo textualmente lo que usted tiene en el expediente y lo que su partido firmó. Entonces, continúo. Segundo, Realizada visita a la obra y estando presentes representantes del ayuntamiento y de la contrata, convienen lo siguiente. A. Las obras que deberán ser ejecutadas por Consar Corbián en un plazo máximo de 15 días desde la recepción y hablamos del 7 de febrero, es decir, que el 22 de febrero tendrían que estar hechas. Su partido pasó el 22 de febrero, pasó marzo, pasó abril y pudo comprobar que no estaban hechas, pero la recepción estaba hecha y por si faltaba poco, meten allí ese acto de ocupas que si no se había recepción había en este acto, fácilmente se recepciona después con el acto. Bueno, entonces dice, obras que tenía que hacer con Consar en 15 días y que hay informes posteriores a este, yo no sé si están aquí transcritos o no, que manifiestan claramente que no se hicieron. Hay alguno aquí también. Dice, remates varios de conductos de aire desarrollados, revisión y correcta terminación de la instalación eléctrica para su puesta en funcionamiento. Es decir, que en febrero del 2003 es que no funcionaba ni la luz en el edificio. Tres, reparación de la cubierta vegetal y goteras. El edificio estaba lleno de goteras. Cuando yo entro por primera vez en ese edificio en el año 2003, porque tenía una infinita curiosidad por ir a verlo, y yo no soy arquitecta, ya le digo que me considero una ignorante en cuestiones urbanísticas, estaba inundado el edificio. Había goteras por todos los lados, había hasta cubos puestos. Y luego ya no vamos a hablar de la deficiencia estructural, que te ponías así alineada con las columnas y las primeras estabas retas iban cediendo, quedaban del lado. O sea, era una deficiencia que podía apreciar cualquier persona que no sea arquitecta ni aparejadora, cualquiera, para apreciarla así, ya le digo que eran sangrantes. Continuamos. Defectos generales en las carpinterías exteriores. Todas las puertas de acceso al edificio, las carpinterías de acceso en fachado oeste y las carpinterías de fachada sur y filtraciones de agua por inferior de fachada sur. Aquí entraba agua por el tejado y entraba agua por las fachadas. 5. Reparación de filtraciones en muros de hormigón y solera. Continuamos entrando agua, porque el edificio era un edificio encharcado. Se aprecian al día de hoy las siguientes. En muros de hormigones laterales al acceso sur, en muro de hormigón fachada este, en laterales del salón de actos, en la parte inferior de la escalera central de los dos tramos, en el pasillo de acceso a parte posterior del escenario, en muro de hormigón sur en sótano, en muro de separación con cuarto de instalaciones maquinaria en sótano. Es decir, entraba agua por todas partes. Quedan pendientes de comprobar los muros dentro de los armarios que se encuentran cerrados y, por tanto, no se pudieron ver aquel día. 6. Ajuste a dimensiones legales de escaleras interiores y exteriores. No cumplían. 7. Sustitución de una nueva luna rota en la fachada norte. 8. Limpieza de muros de hormigón y parámetros en general. 9. Presentación, en su caso, de certificación sobre el tratamiento ignífugo de la estructura metálica. 9. La ejecución de las obras citadas será supervisada por los técnicos municipales, previa comprobación por parte de la empresa, de la solución propuesta y la fecha de realización de las mismas. Decía 15 días y ya le digo que pasaron esos 15 días y no se hicieron. Ni en 15 días, ni en un mes, ni en dos, ni en tres. 9. Se valorará la posible ejecución posterior por parte del Ayuntamiento de las obras del apartado A. No sé por qué, si las iba a hacer cosa. Que siempre que haya acuerdo entre las partes y transcurrido el plazo concebido para su finalización tras el estudio y valoración de la reparación de acuerdo al proyecto se consideren no adecuadas a la futura utilización del edificio. Ya le digo, como ni en esa fecha se sabía para qué iba a ser y a pesar de hacerse todas estas obras ya se decía que no podía destinarse al uso del servicio previsto, pues nada, que mal íbamos y peor seguíamos. Y luego ya el apartado B, que encima se compromete a hacerlo en el Ayuntamiento directamente en este acta de recepción, no sé a cuento de qué, porque ya le digo que si yo pago, o sea, que si se adjudica un edificio con unas condiciones y unos presupuestos, la empresa es la que tiene que ejecutarlo, lo que no puedes hacer es recepcionarlo y encargarte tú de ciertas obras. No sabemos por qué pasó eso. Entonces dice refuerzos estructurales. Tercero, ninguna de las partes firmantes efectuará reclamaciones a la otra parte. Es decir, encima nos comprometemos en la recepción del edificio a no hacer reclamaciones a Corsán Corrián. Es que esto es de lujo leerlo. A la otra parte, derivadas de retrasos o incumplimiento de plazos a que pudieran tener derecho, o en su caso renuncian o desisten de las ya efectuadas hasta el día de la recepción definitiva, con independencia de las que puedan ser imputables a terceros y así se determine en el ámbito competente. Es decir, dámonos la mano, yo hago esto, tú haces aquello y no nos vamos a denunciar por nada. O sea, ¿a quién se le ocurre recepcionar un edificio así? Que nos dé la explicación el señor del partido que lo recepciona, que es Iván Fernández o el propio alcalde o el que sea. A nosotros nos da igual, pero que alguien nos lo explique. Entonces, leído esto, a mí me da mucha vergüenza todo este expediente, ya le digo que la documentación es escasa, pero es que encima usted en su intervención tiene la mala leche, con toda la malsana intención de echar las culpas a la USPC, que fíjese, llegamos aquí en el año 2003 y todo esto estaba hecho ya, y dice que en el año 2002 bastaba con 18.000 euros, que con invertir 18.000 euros en el edificio, dijo usted textualmente, bastaba y ya teníamos un edificio para poder trabajar allí. ¿De qué hombre? ¿De qué? Y perdón por la expresión. Pero ¿cómo tiene usted la cara de decir esto? Si usted mismo acaba de decir que ustedes dejaron contratado el informe de José Alfredo, del arquitecto que contrataron, en el que se le pedía que hiciera un estudio de la Casa Encuentros y que valorara las deficiencias existentes. Y ese proyecto se presenta en el año 2003. Y no creo que entre el 2002 y octubre del 2003, cuando la USPC llevaba aquí gobernando tres meses, hubiera muchos cambios en la Casa Encuentros, como para que, según dice usted, en el 2002, con 18.000 euros, íbamos servidos y teníamos un edificio maravilloso. Y en octubre del 2003, cuando el arquitecto presenta el proyecto de reparación para ejecutarse en la Casa Encuentros, que lo tiene usted aquí, como bien me dijo, en la página 43, el presupuesto, yo espero que se lo haya leído, porque si lee el presupuesto podrá comprobar que no son 18.000 euros, que hable exactamente de lo que yo dije, 70 y pico millones de pesetas, 431.210 con 84 pesetas. Pero mire, es más, total de presupuesto de contrata, perdón, 431.000 son euros. Aquí pone pesetas, por eso leí pesetas. Son euros, evidentemente son 70 y pico millones de pesetas. Pues sabe usted por qué en el año 2010, a pesar de estudiarlo y de valorarlo, no la derribamos. O, como dice usted, íbamos a estudiar si tenía algún uso y si no se derribaría. Pues mire, uso no le pudimos dar, porque a raíz del informe de José Alfredo, en el que leímos todo esto, dijimos, caray, es que si hay que invertir 70 y pico millones de pesetas. Y eso, sin que el edificio, porque lo decía el informe también, pero eso no lo he visto en este expediente, decía que no se garantizaba que el edificio cumpliese con las condiciones de salubridad adecuadas para trabajar en él, eso lo dice el informe, pensamos, si además hay que darle unas condiciones, o a lo mejor gastamos esos 70 o 100 millones de pesetas, y resulta que seguimos teniendo un edificio inservible, por la cantidad de humedades que hay por todas partes, porque era un edificio inundado. Pues por eso no se hizo nada. No se derribó por miedo a tener que devolver la subvención, y no se reparó porque nos parecía una vergüenza tener que volver a enterrar allí 100 millones de pesetas. Y eso sin equiparlo, que eso era solo para solucionar las deficiencias, que la casa en cuentas estaba vacía, encharcada pero vacía. O sea, que aparte de eso, luego había que pintarlo, había que amueblarlo, etcétera, etcétera. Entonces, la bola iba subiendo. Entonces, era tan sangrante lo que había que hacer, que decidimos no gastar, no malgastar y no despilfarrar un duro más. Y mire, le voy a leer otro, además ya, con las condiciones y la situación económica que teníamos el año 2003, que no es la de ahora, que ahora tenemos un superávit de más de dos millones de euros, y en aquella que no había ni liquidaciones aprobadas, no se sabía el déficit que había, pero una vez se aprobada la liquidación del año 2002, se comprueba que aquí había, bueno, un pufo. O sea, había facturas sin pagar por más de mil millones de pesetas. Seis millones de euros. Con lo cual, estábamos para tirar voladores e invertir otros cien millones de pesetas en la Casa de Encuentros. Y mire, le voy a leer otro párrafo, a ver si lo encuentro, sí, que viene también en el expediente, en los casos que nos han dado. Bueno, algo podemos sacar de todo esto. Bueno, pues en la página seis del informe, ese de sesenta y un páginas, viene que también se encarga un informe al arquitecto don José Alfredo García Menéndez, encargado, a su vez, de la reacción de un proyecto técnico que recoja y desarrolle las obras necesarias para la puesta en servicio de la Casa de Encuentros, en el que describe, por su parte, las deficiencias apreciadas y propone las reparaciones que considera necesarias para la puesta en servicio del edificio. Es decir, reparaciones para la puesta en servicio del edificio. O sea, que queda claro que en el año 2002 no podían hacer falta 18.000 euros para tener un edificio en condiciones, porque en el año 2003 el arquitecto contratado por el PSOE entrega aquí un proyecto donde dice que las reparaciones costarían 431.210 euros, es decir, setenta y pico millones de pesetas. Y además dice textualmente, y lo leo, dice, bueno, el proyecto de un proyecto técnico que recoge y desarrolle las obras necesarias para la puesta en servicio de la Casa de Encuentros, en el que describe, por su parte, las deficiencias apreciadas y propone las reparaciones que considera necesarias para la puesta en servicio del edificio. Coma, sin perjuicio de los posibles vicios ocultos, y que son las siguientes, y transcribe todas las obras que había que hacer de reparación. Pero dice, sin perjuicio de los posibles vicios ocultos. ¿Por qué? Porque ya el arquitecto detectaba que el edificio estaba inundado. Y que aparte de estas reparaciones, para darle seguridad, es decir, para que el techo no nos cayera encima, para que no cediese el edificio hacia la fachada norte, para que, o sea, además, decía, podía haber vicios ocultos. O sea, que no valía solo con ponerlo en orden para que no nos cayera encima. Había que seguramente seguir invirtiendo para quitar todas esas humedades y demás. Yo creo que con lo que le he leído es suficiente. Pero, mire, voy a darle el dedo también a esta arquitecta. Bien, un párrafo que dice aquí, porque luego en enero del 2003, sí, el 28 de enero del 2003, tienen ustedes también aquí transcrito un informe que era de María José, de la ingeniera municipal, y de Susana Díaz de la Peña, arquitecta municipal. Y en enero del 2003, ya le dicen al ayuntamiento, al PSOE, que era el que gobernaba y el que encargaba todos estos informes, dice, debe recordarse, según lo expuesto en el punto 8 del presente informe, la cantidad que queda por certificar para la completa terminación de la obra adjudicada y liquidación de la misma. Asciende a la cantidad de 20 millones de pesetas. Es decir, que en enero del 2003 quedaban todavía por certificar 20 millones de pesetas. Y dice aquí, cantidad, dicen las dos técnicas municipales, insuficiente para la ejecución de las obras necesariamente descritas. Esto lo dicen el 28 de enero del 2003, y ocho días más tarde o nueve, el mismo, o sea, el mismo gobierno que lee este informe de las técnicas de la oficina municipal, está recepcionando la obra. Entonces, a ver si nos explican a todos qué pasó, qué pasó en esos ocho días. ¿Cómo es posible que la técnica le diga que no llega ni ese dinero para acabar el edificio y ustedes en ocho días lo recepcionen y encima se comprometan a hacer las obras que faltan? Mire, es que ya veo que ahora usted ya no se ríe. No se ríe porque no se puede reír. En un estudio superficial, dicen ellas, de las certificaciones aprobadas ya desde el principio de la obra, se aprecian algunas contradicciones entre lo certificado y lo ejecutado a las órdenes de la dirección facultativa. Las dos técnicas ponen en dudas algunas… O sea, dicen que hay contradicciones entre lo que la empresa ejecuta y lo que certifica. Y dicen que deberá realizarse un estudio con detalle de las certificaciones y del presupuesto del proyecto para poder realizar la liquidación de la obra. Y todo esto no se hace. Y las obras que Corsan se comprometió a realizar no se hacen. Y el ayuntamiento, el gobierno municipal del PSOE de Corvera, la que gobernaba, recepciona el edificio y se compromete, sin que nadie lo obligue, a decir que va a hacer parte de lo que falta. No hace que Corsan cumpla con su parte y haga las que se comprometió a hacer. Y encima nos cargamos a nosotros mismos con las obras de reparación consistentes en los refuerzos estructurales. Entonces, que usted me venga a decir que se inició un expediente de responsabilidades, que no sé de qué me está hablando, y que me diga que como ya apuntaba en una dirección, perdónenme, ¿me puede decir quién apuntaba en esa dirección? ¿Qué se hizo y quién apuntaba? Bueno, yo preferiría que no me tal, pero en su intervención, claro que me importa. Bueno, mire, respóndame si quiere, no me importa. ¿Quién lo apuntaba? ¿Quién lo apuntaba? Ya apuntaba en una dirección y como no nos gustaba, pues que lo paralizamos. Mire, nada más lejos de la realidad, ya se lo digo. Aunque me imagino por dónde van los tiros. Por tanto, ya le digo, en el año 2003, el PSOE recepciona la mayor chapuza hecha como obra, hecha en el Ayuntamiento de Corvera. En los años estos de atrás. Yo no he visto chapuza como tal. Usted dijo, ahora mismo, textualmente, vamos a resolver un problema, porque los vecinos lo piden a gritos. Yo creo que para la Casa de Encuentras ya no mira ningún vecino, sinceramente. No sé quién le está pidiendo a usted que la derribe. Yo creo que la gente ya tiene asumido la chapuza que hay ahí y que la verdad, nosotros lo único que nos preocupa es que el día de la fiesta no se suba nadie al edificio, que esté perfectamente vallado, porque es de vergüenza luego ver subidos ahí a los jóvenes para ver los juegos artificiales y que haya un problema. Pero yo creo que usted, argumentando que los vecinos se lo piden, lo único que quiere no es resolver un problema, sino quitarse un problema de encima. Un problema que su partido generó, que lleva mal pie desde que se inició, desde que se adjudicó el proyecto, y que es una vergüenza, pero es subvergüenza creada por ustedes, gestionada por ustedes, y ustedes, bueno, creo que son claramente los responsables de todo esto. Que nos vengan a vender, que ahora tiran la Casa de Encuentros, que está justificado con esto que hay por aquí, transcrito con el informe del aparejador y demás. Que lo tiran porque, claro, llegamos al 2013 y ahora es un edificio en ruinas. Hombre, pues dígame usted a mí, ¿cómo lo calificaría usted en el año 2003? Se había que invertir setenta y pico millones de pesetas y nadie nos garantizaba ni las condiciones de salubridad. Podía haber vicios ocultos, se arreglaban las dificultades estructurales, pero podía seguir habiendo humedades. Ni siquiera se hicieron las reparaciones para poner al servicio todo eso, porque tenían quince días para hacerlas. Y bueno, aquí llegaron las elecciones de mayo del 2003, Corsal no había hecho nada y lo bendecimos todo. Y ahora el PSOE dice que va a cumplir con el programa de todos y va a derribarlo. Mire, ustedes han tenido muchas ganas siempre de quitarse este muerto de encima, muerto que ustedes crearon, y hagan con el edificio lo que quieran. Nosotros no vamos a votar a favor, porque sí consideramos que hay unos responsables políticos. Y me hace mucha gracia eso que dijo usted, de que las responsabilidades políticas, dijo, no lo copié, pero lo recuerdo, dijo, se depuran en las urnas. Claro, algunas, algunas. Fíjese, cuando a él le interesa, las responsabilidades políticas se depuran en las urnas. Cuando no, y mire, le voy a poner el ejemplo de las escuelas de Villa, entonces vamos a los tribunales, y después a la asintestatura de cuenta, y al periódico, y a donde sea. Esas vamos a depurarlas, vía judicial. Pero, por ejemplo, las de la Casa de Encuentros, como no nos interesan, vamos a darlas por depuradas ya en las elecciones municipales. Y bueno, si es así, y realmente se depuraron, yo tengo que pensar que si la Casa de Encuentros se dejó construida ya, y se recepciona en el año 2003, y ustedes pierden las elecciones, evidentemente, una pequeña depuración de responsabilidades, porque la gente las echó. Y si en el año 2007 vuelvemos a perder las elecciones, pues también tengo que entender que hubo una depuración. Pero mire, cuando a usted le interesa las depuran el juzgado, y cuando no le interesa son las urnas las que depuran responsabilidades. Nosotros creemos que hay que ir más allá, que hay que ir a pedir responsabilidades a la persona que firma ese acta de recepción, a la persona que se compromete, o al equipo de gobierno que se compromete a realizar unas obras que no tenía ninguna obligación de ejecutar. Al que le da la mano a Corsan y le dice adiós y muy buenas, tú haces esto, yo hago la otra y encima vamos a poner por escrito que no nos vamos a denunciar mutuamente. Es una vergüenza este acta de recepción. Y luego aquí, sí, es verdad, que hubo un expediente de intento de depuración de responsabilidades y no sé por qué me da que enfocaba a la antigua interventora municipal, que qué tendrá que ver ella con todo esto. Y sí, sí, la cosa iba por algún interventor. Yo no lo recuerdo porque yo eso no lo tal. Pero luego, habló usted aquí de una persecución del secretario, de que no le quería nombrar, pero que esto fue una pura persecución del secretario. Pero ¿qué pinta el secretario municipal en este expediente? Si yo es que ni le he nombrado, es que no pinta nada. Si esto es una cuestión puramente urbanística, si los que hicieron la recepción no fue el secretario municipal, fue un concejal de urbanismo. Si aquí las responsabilidades son políticas, son puramente políticas. Bueno, creo que es suficiente nuestra intervención y creo que se entiende bastante bien que nosotros votemos en contra del expediente de modificación presupuestaria, porque consideramos que no hay que tapar el sol con un dedo, que hay que pedir responsabilidades y no decir venga, vamos a tirarlo y olvidarnos para siempre de la casa de encuentros. No creemos que ese no es el camino. Y a día de hoy ya le digo que seguimos teniendo dudas de que no nos vayan a exigir que se devuelvan los fondos venidos del plan urbano. Por tanto, votaremos en contra del expediente. Nada más. Muy bien, muchas gracias Ana Blen. Enrique, cuando desee. Sí, menos mal que en su primera intervención dijo que faltaba algo sobre el expediente, porque si llega a estar todo el expediente estamos aquí hasta las 10 de la noche. Pero vamos a ver, y no es porque no haya que estar hasta las 10 de la noche, porque hasta las 10 de la noche o hasta las 3 de la madrugada va a estar cuando hay que estar para discutir lo que hay que discutir y llegar a lo que tenga. Pero alguien que conoce sus expedientes desde 2003, que nos venga a dar el té ahora con esa intervención en esa línea y encima, ya digo, menos mal que parece ser que, según usted dice, faltaba el grueso del expediente, porque si llega a estar entero ya digo, es para morirnos. Pero bien, vamos a abreviar y vamos al grano de lo que se trata. Nadie mejor que nuestro grupo para saber exactamente qué es lo que ha pasado con la Casa de Encuentros, qué es lo que todo es... Yo no voy a entrar ahora mismo en ese debate porque ese debate requeriría tiempo, estudiarlo y prepararlo en condiciones y, sobre todo, verlo en profundidad. Cuestión que a nosotros nos encantaría, no tenemos absolutamente ningún problema en abordarlo en su día, en su momento, cuando tenga que verse y demás. Por supuesto, más de una decena de veces, más de una decena de veces, estando gobernando ustedes y el PP, más de una docena de veces denunciamos la situación en la que estaba convirtiéndose la Casa de Encuentros de deterioro permanente y sistemático que estaba destrozándose lo que quedaba, es decir, aparte de todo lo que tenía ya estructuralmente, todo lo que... Como encontró usted en la Casa de Encuentros cuando llegaron, ya más de una decena de veces denunciamos esa situación y también buscábamos que no se deteriorara mucho más porque al final iba a acabar en lo que había acabado, es decir, pero ya hacía años, ya que acabó así, ya vamos, ya hacía los últimos tiempos, ya estaba ya que aquello, como bien todos conocemos, pues era imposible. Por lo tanto, yo creo que lo que ustedes tenían que haber hecho, llegaron aquí al Gobierno en 2003, en junio de 2003, lo que tenían que haber hecho es por lo que se hace cuando se viene a gobernar y tiene la responsabilidad de gobernar. ¿Se sienta alguien? ¿Se sienta? ¿Qué problema la Casa de Encuentros? ¿Cómo está la Casa de Encuentros? Independientemente de que la situación que haya habido y demás, bueno, pues vamos a abordar el tema. ¿El tema cómo se aborda? Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Tiene salida? ¿Tiene solución? ¿Se puede rehabilitar? ¿Se puede reconstruir? Bueno, se reconstruir, se puede rehabilitar, se puede dar una salida para la población, se puede optimizar o utilizar como instalaciones complementarias para el Ayuntamiento, ¿se puede hacer algo con ella? Primer análisis en la Corporación, pero no se hizo ese análisis, simplemente se puso en el programa electoral buscar una salida para la Casa de Encuentros que tiene razón cuando dice y en todo caso si no derruirla, pues ni una cosa ni la otra, no se hizo absolutamente nada. Con lo cual, pues, bueno, vienen las denuncias de Izquierda Unidad sistemáticamente en situación de cómo estaba la Casa de Encuentros deteriorándose de manera permanente. Entonces, ¿qué es? Ese modelo, ese modelo operándico es simplemente es la venganza por venganza, la incapacidad por incapacidad y el concepto de aldeano en más sentido de la palabra, digo, en el más sentido de la palabra porque es, lo digo en el sentido de no ver más allá de lo que es de lo que uno viene aquí al ayuntamiento. Es decir, si tenía una solución, busquémosla. Si no tenía una solución, busquémosla. No tenía una solución desde el punto de vista de poner al servicio de la población, pues, y vemos que hay que buscar una salida que es derruirla porque en las condiciones en las que están no puede hacerse absolutamente nada, pues adoptemos los pasos pero no estemos así durante siete años, sobre todo los cuatro primeros porque los cuatro primeros eran la medida sobre todo los dos primeros para decirlo más claramente, eran la medida en que se podía haber solventado el tema en una línea o en otro y podríamos haber optimizado. Si aquello es que al final sería la conclusión de que debe derribarse, optimizar la zona aquella y si no, pues demás. Ahora, venir hoy con ese rosario como ese rosario de que, de, 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 de que bueno, esto se encuentra así y que nadie ha asumido responsabilidades, asumamos todas las responsabilidades y no tenemos absolutamente ningún inconveniente, abordémoslos todos, si no hay nada, no, no hay nada que ver ni que nada que ocultar, a mí, nosotros encantados de poder, estudiamos todo y veremos y demás, pero habrá que verlo y habrá que estudiarlo, pero claro, lo que no puede ser es quien denuncia una situación que impone como elemento de la prueba de su campaña electoral la mala gestión con la cual estaba yo totalmente de acuerdo, no solamente estaba de acuerdo, es decir, que era el único grupo político que venía denunciando la situación en la que estaba construyéndose la casa de encuentros, hay que ir nada más que a la hemeroteca para hacer un seguimiento de lo que estábamos diciendo ya nosotros, es decir, pero nosotros nunca entendíamos que ese era el final, es decir, denunciamos esta situación, busquemos soluciones, porque para eso se viene a gobernar para buscar soluciones, ahora, oír de esto después de 2003 a 2003, diez años después, pues díganme usted, encima de eso una paliza su intervención y perdón que se lo diga porque ya conoce, ese tema lo conoce de sobria desde hace tiempo y leernos ya documentos que están ahí ya desde hace montones de años, vamos, diez años, encima de eso tener que aguantar lo que está diciendo, yo lo único que le pido es las intervenciones ustedes políticamente pueden hacerlas como quiera, pero por favor, por favor, no hiera la inteligencia, no hiera la inteligencia de los que estamos en esta mesa y de la gente que está ahí, es decir, no la hiera, ustedes han tenido la responsabilidad de buscar una solución porque estaban gobernando y a fecha de hoy, a fecha de cuando acabaron de gobernar, la época que acabaron de gobernar, es decir, junio del año pasado, anterior año de 2011, no habían buscado una solución a la casa de encuentros, ninguna línea o la otra, por lo tanto, nosotros estamos buscando una solución y ahora en el momento en que estamos gobernando, esa es la solución que hay, no es lo que planteamos, por lo tanto, hay que tirar para adelante y buscar soluciones que es, a fin y a cabo, para lo que estamos aquí en el ayuntamiento. Gracias, Enrique. Tiene para cerrar la palabra el concejal de Hacienda y Servicios Generales. Sí, yo agradezco al alcalde que deje intervenir a los portavoces de todos los grupos el tiempo que consideremos oportunos porque yo he estado aquí de concejal desde el año 2003 y aquí será yo haber tenido, estando en la posición, un alcalde con el mismo talante, esa palabra que ahora hace tiempo que no se utiliza, el mismo talante en la misma predisposición por parte del alcalde para dejar hablar a todos los portavoces. Por lo tanto, dicho sea de paso y además que no hubo ninguna interrupción en el discurso de la concejala de la OSPC, por lo tanto, es de agradecer que nadie luego diga que aquí se rehúye el debate. Mire, en el fondo, su intervención al final lleva varios plenos que se lo digo sin ánimo de ofender, pero da lástima porque es que se le ve forzada continuamente a decir y a leer y a trasladar aquí lo que le mandan gente desde fuera que traslade y dar la cara por gente desde fuera de alguien que se marchó por la puerta atrás de este ayuntamiento. Mire, dice que ustedes lo intentaron y que estudiaron con profundidad el qué hacer y que si no lo hicieron es porque no sabían si sabía que devolver el dinero o no. Oiga, miente porque si lo hizo no está usted preparada para ser concejala en este ayuntamiento porque las cosas en el ayuntamiento se hacen por escrito iniciando un expediente. Mire, el expediente este se inició en junio del 2006, del 2012 con la petición de un informe en la que decía y forma parte de ese expediente que está ahí, Vista la situación de la edificación denominada Casa de Encuentros situada en la avenida del Principado de los Campos por la presente se solicita que por el secretario general se emita informe sobre la situación de la edificación mencionada a Casa de Encuentros actuaciones a seguir y consecuencias derivadas. Así es como se inician las cosas en un ayuntamiento con un expediente con una numeración y que quede al alcance de todas las personas que queramos consultar este expediente. ¿A quién se lo preguntaba usted? En las reuniones de grupo entre los concejales ¿A quién se lo preguntaba? ¿Dónde está el expediente que prueba que lo que usted dice es verdad? Porque si no hay expediente una de dos o miente o usted fue concejal en este ayuntamiento lleva diez años siete de ellos estuvo gobernando y no tiene ni idea de cómo funciona el ayuntamiento lo cual ya me preocupa más porque iniciar algo y decir que trabajaron mucho sobre un tema y no hay expediente alguno sobre ese asunto pues evidencia que se está mintiendo y que se están diciendo las cosas de cara a la galería luego dijo literalmente ese dinero se hizo todo con fondos urban dice bueno, bueno todo no que algo se hizo con dinero del ayuntamiento no digo yo que no que falta de rigor que falta de rigor no se hizo todo con fondos urban ni mucho menos luego pero dice usted dice usted que se preocuparon que se ocuparon donde están los informes esos que a ustedes les decían en que situación se encontraba el ayuntamiento en la casa de encuentros nosotros tenemos el informe jurídico y el informe técnico pero mire para sacar esto del plano político que dijo la justicia sobre la casa de encuentros porque hay dos sentencias hay dos sentencias y las dos llegaron al ayuntamiento gobernando la USPC una en febrero del 2006 y otra en julio del 2009 y esto que ha hablado usted aquí que ha hablado mucho pues fíjese en junio del 2004 y lo dice la sentencia Corsal solicita la liquidación del contrato y abono de las certificaciones y solicita ¿y qué se le contestó? hombre se le contestaría lo que usted acaba de decirnos aquí ¿no? toda esa retaíla de datos de información y de cuestiones aparentemente bien fundamentadas pues no no se le contestó nada ¿sabe cómo se le contestó? con silencio administrativo porque se desestima por silencio la reclamación presentada el 15 de junio por Corsal del 2004 15 de junio del 2004 es decir en junio del 2004 fíjese tuvieron ustedes la oportunidad de decirle a Corsal todo esto que nos acaban de decir a nosotros a Corsal y decirlo públicamente y escribirlo ojo una cosa es decirlo y otra cosa es escribirlo pero es que no contestaron es más ahora tenemos un dinero que está ingresado al ayuntamiento porque la empresa pagó una liquidación negativa a favor del ayuntamiento ¿quién 28 de noviembre del año 2007? gobernando el Partido Socialista Izquierda Unida ¿por qué? porque a las pruebas y a los hechos me remito no interesaba resolver el problema interesaba seguir con el problema ahí para que se pudriera y para sacar rédito político a la alegación en el 2004 no se le contesta y tiene que ser en noviembre del 2007 el Partido Socialista Izquierda Unida quien le pide a la empresa más de 600.000 euros y la empresa contraataca diciendo que es el ayuntamiento quien le tiene que dar 180.000 euros a la empresa es decir nos encontramos en un litigio de 780.000 euros 600.000 que pide el ayuntamiento y 180.000 que pide la empresa pero en ningún momento la USPC reclamó nada fue el Partido Socialista con una resolución de noviembre del 2007 y lo dice la sentencia no me lo estoy inventando por eso digo que usted miente y al final me da lástima ¿y qué dice la sentencia? pues que para determinar la liquidación final hay que hacer cuantificar lo que un perito cuantificó los daños y los perjuicios y dice excluidos lógicamente aquellos daños que son consecuencia del paso del tiempo y del abandono de la obra desde su recepción es decir de los 600.000 euros que se pidió en noviembre del 2007 a la empresa el juez dice que hay que descontar los daños originados del abandono de la obra no dice de los desperfectos ni de que estaba mal ni de que nació mal dice del abandono de la obra desde su recepción en febrero o marzo del 2003 y a partir de mayo del 2003 sabe usted lo que pasó aquí que gobernó quien gobernó y por lo tanto el juez dice de los 650 de los 605.000 euros que tiene derecho al ayuntamiento hay que descontarle esos daños y tiene derecho a ingresar 164.000 euros y fue lo que ingresó al ayuntamiento que sumado a los intereses da la cantidad de 173.000 euros y volvemos al principio este pleno es el dinero que vamos a utilizar para derribar la casa de encuentros y para la adecuación de su entorno pero mire sentencias porque el debate político está muy bien pero al final las sentencias es lo que vale cuando se trata de pedir responsabilidades y ustedes no contestaron dieron la callada por respuesta dieron desestimaban las reclamaciones que la empresa metían al ayuntamiento con silencio administrativo porque si tanta razón tenían y tanto nos ha dicho usted hoy aquí pues se lo podía haber dicho a la empresa en el 2004 pero es que no solo no contestaban sino que si tan mal estaba todo podían haber pedido responsabilidades a la empresa a los técnicos a los políticos a quien correspondiera pero no lo hicieron o podían haber pedido un informe de cómo estaba la situación del edificio pero no lo hicieron y lo que dice la sentencia es lo que le acabo de leer yo y creo que forma parte del expediente y si no debería de debería de sin ningún problema pasar copia a todos los grupos pero dice descontando excluidos los desperfectos derivados por el abandono del edificio por lo tanto no dice nada de los desperfectos de la obra dice de el abandono la sentencia de 31 de julio en su página 10 ya le ayudo yo para que lo encuentre mejor en su página 10 acaban las conclusiones y en su página 11 dice el fallo por lo tanto como se suele decir que yo soy de números cosa juzgada se llama no quiero meter la pata pero cosa juzgada y claro es que al final el juez debía ser del PSOE también claro debía ser del PSOE y debía debía estar voy a repasar el censo a ver si está afiliado al partido no vaya a ser que esté afiliado al partido y claro es toda una confabulación del partido socialista contra el mundo mire esta es la realidad el proyecto pudo haber gustado más o menos el acierto de su ubicación pudo haber sido mayor o menor los desperfectos de la obra pudieron haber sido mayores o menores pero se dejó que se pudiera para sacar redito político esa es la verdad y queda refrendada en los fallos de dos sentencias judiciales muchas gracias si les parece pasamos a votación recordándoles que fue muy extenso el debate pero lo que estamos modificando muy bien decía María Teresa es una modificación de crédito de un expediente el 7 de 2013 votos a favor de esta modificación presupuestaria votos en contra cinco abstenciones tres pasamos al punto décimo primero que es una moción una moción del grupo socialista en relación a la defensa del derecho a la libre decisión de las mujeres tiene la palabra el portavoz socialista si me deja el secretario el expediente porque pensé que la tenía aquí pero la tengo en el despacho y para no levantarme es una moción ya tratamos algo sobre la pidiendo al gobierno de España al ministro de justicia sobre la defensa del derecho a la libre decisión de las mujeres en todo lo que tiene que ver con el aborto la moción está a disposición de todos y solicitamos reconocer el derecho a una maternidad libremente decidida lo que implica entre otras cosas que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esa decisión consciente y responsable sea respetada que el pleno de ayuntamiento de Corvera recuerde al gobierno de España la confesionalidad proclamada en la constitución y en ese sentido rechaza cualquier injerencia en el derecho a una maternidad libremente decidida al dictado de ninguna moral religiosa y que el pleno se muestre contrario a la reforma de la anunciada ley orgánica sobre de salud sexual reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo anunciada por el ministro Gallardón y rechazada a la regresión que ello supondría me va a permitir una última reflexión mía personal el otro día yo escuché la entrevista del señor expresidente del gobierno José María Aznar en una televisión en la que decía que quería una España que fuera más España y con españoles más libres yo quiero una España que sea más España con españoles más libres y con españoles más libres también que tengan la libertad para decidir lo que hacen con su embarazo que bastante traumática tiene que ser esa decisión para que ahora se les persiga como si fuesen delincuentes esta es la moción que presenta el Partido Socialista gracias Iván iniciamos un primer turno de intervenciones sin la palabra Luis Solares el Partido Popular no va a entrar en el debate en este debate el populista y fácil por lo tanto como no estamos de acuerdo con esta moción vamos a votar en contra gracias Luis tiene la palabra María Teresa yo voy a continuar en esa tendencia solamente tengo que leer la primera frase de la exposición de motivos aquí para no confundir a la gente que nos está escuchando no se está hablando sobre el aborto sí o el aborto no aquí lo que se está hablando y es la primera frase en la exposición de motivos es el ministro de justicia ha anunciado que el gobierno presentará pronto una nueva regulación mire yo me gustaría un poco de seriedad estamos en una en una corporación y se debaten sobre hechos ciertos no me puede usted venir con un anuncio una entrevista que ha presentado pues este este hombre cuando esté esa esa nueva regulación del aborto la discutiremos y hablaremos entonces yo no voy a pronunciarme sobre una declaración de intenciones por mucho que les guste a ustedes y les recuerdo que yo no creo que hace mucho tiempo que se marchó el señor Zapatero no sé si fue en diciembre del año 2000 no sé hace poco tiempo tuvo este tiempo suficiente para haber hecho la ley del aborto que hubiesen querido y en los términos que deseaban el partido socialista haberlo hecho voy a repetir no es el aborto sí aborto no es un anuncio de un proyecto entonces cuando sepamos lo que estamos votando se nos vuelve a traer por parte de nuestro grupo votaremos en contra de esta moción del grupo socialista gracias María Teresa dale en cuanto desee bien a nosotros tampoco nos gusta debatir sobre cosas que se anuncian que se van a presentar pero también es cierto que bueno que en los distintos medios de comunicación pues se está hablando bastante de este tema y que ya hay información que te encamina cómo puede ser esa ese bueno lo que está anunciando el PP que va a presentar entonces en base no a criterios ciertos porque no hay una ley ahora mismo que podamos debatir perdón y decir si nos gusta o no en base a lo que se anuncia que se va a presentar desde nuestro grupo queremos decir que no estamos en absoluto de acuerdo con lo que el PP propone ¿vale? porque creemos que es como una vuelta al pasado y que sí restringe en cierta manera los derechos de la mujer pero claro leyendo la moción y como la presenta el PSOE pensamos que lo que defiende el PSOE o suponemos que lo que quiere defender con la moción es la ley de Zapatero o sea la ley del aborto que hay la de Zapatero y a la vista de mientras hablaba Teresa Iván estaba haciendo unas manifestaciones por detrás diciendo bueno a mí la que hay me vale estaba diciendo bueno tal pues más justifica esta intervención porque creemos que lo que se pretende con la moción es volver a lo que hay y nosotros no estamos de acuerdo con la que supuestamente va a presentar el PP pero tampoco estamos de acuerdo con la que Zapatero dijo aprobada ¿por qué? porque todos sabemos que la ley del PSOE permitía abortar a las niñas de 16 años sin el conocimiento y por supuesto si no lo conocen tampoco sin el consentimiento de los padres y nosotros como la mayoría de la sociedad española estamos en contra de eso por tanto no nos gusta la del PP no nos gusta la que dejó aprobada Zapatero y bueno de momento nos vamos a abstener si algún día realmente el PP la presenta y hay una ley que debatir bueno pues abriremos otro debate pero nosotros de momento nos vamos a abstener porque ni nos gusta una ni nos gusta la del PSOE que permitía que chicas de 16 años aborten sin siquiera el conocimiento bueno pongo 16 años menores de edad evidentemente de 16 de 17 entendemos que como mínimo deberían tener conocimiento los padres y ya lo del consentimiento lo debatiríamos pero como mínimo conocimiento porque son menores de edad y con 16 años a veces uno no tiene la cabeza donde la tiene que tener por tanto ni una ni otra de momento nos vamos a abstener muy bien gracias Ana Blen Enrique cuando desee si bueno lo normal es que las mociones siempre que se pueda se introduzcan en los en los órganos de decisión y esto es una decisión a nivel municipal en la fase en la que en la que todavía puedes corregir aquello que se pretende se pretende eh legislar por lo tanto es el momento es adecuado otras veces tenemos que hacerlo aguas pasadas es decir otras veces tenemos que hacerlo sobre una ley que se ejecutó para intentar tirar abajo porque creemos que se equivocaba o que no representa eh los intereses generales o los intereses de la población en el caso este de esta ley pues sale a relucir pues otra vez por las sotanas ¿no? sale a relucir las sotanas y el y el paradigma de las sotanas es Rocu Varela entonces esta es la ley de Rocu Varela todos lo sabemos es decir entonces otra vez volvemos con con la España grande y libre y católica apostólica ¿y qué es lo primero que plantean? bueno pues simplemente cortar la libertad a las mujeres para que hagan con su cuerpo lo que consideran oportuno lo que tengan que hacer lo que aquello que se interese todo el mundo sabe está más que discutido y debatido que no es un gusto para nadie para ninguna mujer tener que abortar todo el mundo lo sabe todas las mujeres lo dicen eh es un es significa para ellos para ellas un gran problema eh y si encima y si encima todavía se le está poniendo trabas de este tipo y si encima se le está acusando como se está acusando desde distintos medios de la ultra derecha y de esa derecha que no acaba de entender todavía este que el mundo va para donde va y que y que las libertades de las personas está por encima muchas veces en este caso por encima de lo que quieran eh plantear sectores retrasados retrógrados medievales todavía como es la iglesia planteando la iglesia el roco varela o un sector de la iglesia vamos el que manda porque hay un sector de la iglesia lógicamente que está por la libertad de la mujer a permitir que haga lo que crea oportuno pero esté o no esté de acuerdo con el aborto es decir porque se puede estar o no estar de acuerdo con el aborto pero lo que no se puede estar es en contra de la libertad de que la mujer decida por lo tanto nosotros como lógico vamos a apoyar esta moción gracias enrique para cerrar el debate el portavoz socialista no tengo más que añadir a la intervención inicial es un alegato en defensa de la libertad de las mujeres y que se pueda abortar interrumpir el embarazo libremente no quiere decir que se obliga a ello simplemente quiere decir que las mujeres que libremente lo decidan no sean perseguidas y que no volvamos a los tiempos en el que hay que volver o hay que volar a Londres para abortar porque en Londres es legal y en España es pecado pasamos a votación votos a favor nueve votos en contra cuatro y abstenciones cuatro pasamos al punto decimos segundo que es una moción del grupo municipal de foro solicitando se modifique la ordenanza municipal reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios de carácter deportivo tiene la palabra como ponente la portavoz de foro María Teresa muchas son las las quejas que se han se nos han hecho trasladar desde los usuarios de las piscinas municipales algunas como tengo aquí desde desde el año pasado desde el verano del año pasado la verdad que cuando una persona o un grupo establece una una moción intentando dar solución a las quejas que trasladan los vecinos y una se encuentra las declaraciones en prensa que como siempre suelen ir en el mismo sentido pues tengo la sensación de que digas o defiendas lo que defiendas en este caso no va a salir adelante dicho esto como decía son quejas de los usuarios de las piscinas municipales que protestan por lo que es el cobro de esos 15 días en que cierran las instalaciones municipales de las piscinas municipales en los informes que he visto en que se da solución a esas reclamaciones pues se hace referencia a una parada que tienen que hacerse efectivamente de acuerdo a la legislación vigente del municipio de Asturias en la que se dice que tiene que haber una parada anual efectivamente se describe como es el contenido de esa limpieza pero nada dice lógicamente respecto a la duración de esas de esa parada la que hay gente también se queja porque una cuestión es el limpieza de las piscinas y otra es lo que es el cierre del gimnasio dice bueno está bien que haya que cerrar las piscinas pero el gimnasio queremos seguir utilizándolo máxime cuando se nos está cobrando pues esa mensualidad a través de esas quejas se me presentan bueno pues contratos de gente de gente antigua que tienen un modelo de contrato que aquí está y que seguro que todos lo conocen porque como dice el portavoz siempre del PSOE esta moción ha sido presentada hace tiempo y se ha podido bueno pues hablar con los responsables de la piscina en los contratos antiguos nada dice salva de normas de uso de las duchas normativa general y hay los datos personales lo que es la cuenta bancaria no se hace en ningún momento ninguna referencia a lo que es el cierre de esa piscina y lógicamente el soportar económicamente esos 15 días en los nuevos contratos que yo creo que lógicamente cayeron en la cuenta de que eso que estaban haciendo no era del todo correcto se cuidaron muy mucho en la disposición número 13 y en la número 19 de repercutir repercutir a los usuarios el coste económico de ese cierre le leo textualmente porque no sé si se han visto esa closa número 13 me supongo que sí dice en cualquier momento la instalación podrá unilateralmente dar nuevas normas de obligado cumplimiento para todos los abonados y usuarios para un mejor funcionamiento de la instalación como complemento o en relevo a los presentes que serán expuestas en el tablero de anuncio por una parte se reserva la facultad de cambiar las normas y el apartado 19 dice la cuota mensual lleva implícito el cierre de las instalaciones para efectuar labores de mantenimiento y o averías que sean necesarias las veces que sean necesarias y como mínimo dos semanas al año se me habla por parte de esos usuarios de que hay ciertas medidas de presión de esos clientes antiguos intentando fomentarles que cierren que vuelvan a firmar ese contrato nuevo diciendo que es una actualización de los datos etcétera pero lo que en situ lo que se está haciendo es forzar a la gente a un cambio de contrato yo creo que para comodidad de la propia concesionaria porque saben que con este contrato lógicamente ese problema lo tendrían solucionado se dice también que hay ciertas personas que han reclamado ese cobro y que en algunas se le ha devuelto con lo cual como digo en esa moción para mí hay dos clientes uno de los que están sujetos al contrato antiguo y otro de los que tienen ese contrario ese contrato nuevo nos encontramos ante un contrato de adhesión lógicamente que cada persona es libre para poder firmar ese contrato o no no las condiciones no se pactan si lo firman no se acatas pero eso tampoco exime la necesidad o la justificación de que pueda haber unas cláusulas abusivas por eso en esa en esa moción lo que digo es que se intente se recabe el informe jurídico a ver si esas dos cláusulas que decía por una parte la reserva unilateral de la concesionaria de modificar las normas cuando quiera y que sea de obligado cumplimiento así como repercutir económicamente todos los tierras necesarios por mantenimiento y o averías pudieran ser una cláusula abusiva porque no es más que un cheque en blanco a la concesionaria como he visto que los informes en los que se resuelven las quejas de los usuarios se habla de la ordenanza fiscal del ayuntamiento lógicamente comprobado esa ordenanza fiscal y en nada dice de esos 15 días no vengo de salvadora de nada como se me ha contestado en prensa intento hacer lo que haría como si estuviera en el gobierno y mirando esas prescripciones creo que hay forma de poder solventar este problema lo que no podemos tener es clientes con un contrato antiguo y clientes con un contrato nuevo con unas garantías o unos derechos jurídicos que para mi poder son bien distintos simplemente gracias María Teresa iniciamos un primer turno de intervenciones tiene la palabra Luis Solares desde el Partido Popular estamos de acuerdo con esta moción si es factible técnicamente por lo tanto pedimos al señor secretario que nos pueda informar ya sabemos lo que tenemos que hacer no me puedo informar dice que no está en condición porque te va a estudiar la letra Ana Blen cuando quiera a nosotros también nos gustaría que hubiera un informe jurídico al respecto ya que es verdad que es obligatorio por ley el cierre de la instalación por lo menos en lo que se refiere a la parte de la piscina para hacer las limpiezas el mantenimiento y demás y por tanto un informe jurídico que nos aclarase si hay que cobrar ese dinero o si la empresa podría perfectamente no cobrarlo y devolverlo a los usuarios o sea la parte correspondiente si por ejemplo se cierran agosto diez días pues que se devuelvan esos diez días que ese mes de agosto sea más barato como hay obligación de cerrar a ver un informe jurídico que nos aclare un poco porque no lo tenemos claro pero leyendo la moción aunque en parte de la exposición de motivos estamos de acuerdo hay una parte la que critica por ejemplo el apartado 13 en la que bueno nuestro grupo no ve inconveniente en esta cláusula por lo siguiente la cláusula número 13 que el foro dice que es abusiva dice al reservarse la instalación la potestad de dar nuevas normas de manera unilateral de obligado cumplimiento para todos los abonados nosotros creemos que a ver que las normas en la instalación evidentemente no la pueden poner los abonados sino que es la empresa gestora del servicio la que tiene adjudicada la gestión la que tiene que ponerlas aquí dice unilateralmente tampoco es unilateralmente yo entiendo que lo dice a modo de que si yo cambio alguna norma por ejemplo amplío o reduzco el horario en 10 minutos en 15 minutos por poner un ejemplo no puedo consensuar con los mil usuarios que tengo si están de acuerdo o no con la norma evidentemente las normas las tiene que poner la empresa pero lo que está claro es que en esa piscina cualquier norma que se quiera cambiar tiene que estar consensuada con este ayuntamiento con el gobierno municipal por tanto entendemos que no es algo que la empresa vaya a hacer unilateralmente y no vemos inconveniente en ese apartado entonces ya digo si bien en una parte de la exposición de motivos estamos de acuerdo cuando leemos los acuerdos que este pleno tiene que tomar no vemos clara la moción por tanto no la vamos a apoyar pero bueno tampoco queremos ir contra los usuarios de la piscina y bueno no vamos a votar en contra simplemente nos vamos a abstener y si pedimos ese informe jurídico respecto a la devolución de esa parte de la parte económica correspondiente a los días que la instalación esté cerrada y también si se podría dar el hecho de que se cierre solo parte de la instalación solo la concerniente a piscina porque el gimnasio quizás sí podría quedar abierto es que es difícil porque si tienes que hacer también labores de mantenimiento en el gimnasio y es una instalación que abre los siete días de la semana no sé no lo vemos claro tenemos dudas por eso ya digo que nos vamos a abstener Gracias, Ana Belén Enrique Sí, bueno como concepto es evidente claro que hay unas instalaciones que no se usan los usuarios no deben de pagar el tiempo que no se utilizan pues cuestiones ajenas a su voluntad hay una normativa hay una ley que establece que hay que cerrar entonces ahí yo lo único ahora mismo lo que creo es que habrá que analizar desde el punto de vista político y cómo están las condiciones de la contratación de la cesión de la piscina para poder hablar de ello por lo tanto lo mismo nuestra posición es no apoyar la moción en estos instantes a la espera de saber exactamente qué es exactamente lo que el margen que podemos tener ahí para poder solucionar el sistema con resolución o no pero en las medidas me imagino que quizá el portavoz de un bolsofista y el miembro de la Comisión de Hacienda pueda hacer poner algo más a este tema es bueno una cuestión de su manera gracias Enrique tiene la palabra el concejal de Hacienda sí bueno yo voy a empezar por algo que iba a decir al final pero yo digo yo de la piscina y de la empresa de la piscina estoy harto yo tengo que decir estaba harto en la oposición y estoy harto en el gobierno y entonces le voy a dar una noticia a Foro según he escuchado las intervenciones creo que esta moción se va a aprobar con nueve concejales que son los del Partido Socialista y los de Foro porque el Partido Socialista vamos no hicieron ni nada que decir que se va a abstener que nos va a apoyar no es el que escuche vale por lo que respecto al Partido Socialista la vamos a votar a favor porque no nos gusta que se cobre en agosto los nueve días que cierra no nos gusta que se cobre mientras está cerrado pese a que en los pliegos aparece que la piscina municipal permanecerá cerrada al público durante un periodo de 20 días naturales al año para realizar las labores de limpieza preferentemente en los meses de agosto y septiembre eso lo dicen los pliegos y no nos gusta pese a que el contrato que gana por el proyecto que presenta Acuagés dice en su página 136 que establece un cierre de no menos de nueve días y no máximo de 20 días a convenir con el ayuntamiento pero no nos gusta no nos gustaba en la oposición y no nos gusta en el gobierno y las respuestas que le damos a los usuarios que nos vienen haciendo estas peticiones estas quejas se hace en base a los informes técnicos que dice que viene regulado eso en la ordenanza aprobada en octubre del 2009 octubre del 2009 por lo tanto entendemos que hay unos derechos adquiridos de la empresa pero dicho esto no vamos a ser el partido socialista los que parezca que nos pongamos del lado de la empresa si jurídicamente y voy a poner dos condiciones para apoyar la moción a por que jurídicamente sea posible y que económicamente no le cueste nada al ayuntamiento porque llevamos peleando dos años de legislatura con la empresa y yo porque me tocaba en esta área de gestión desde el ayuntamiento desde el gobierno hemos recuperado tengo que decirlo el concepto de mucho y de poco es relativo pero creo que hemos recuperado mucho dinero de la gestión de la piscina no todo aquel que nos hubiera gustado y me explico cuando llegamos al gobierno la piscina y la gestión de la piscina era un cheque en blanco para Acuages todos los ingresos para Acuages todos los gastos para el ayuntamiento que se traducían que nos costaba el ayuntamiento 195.000 euros hicimos una revisión del contrato y a lo máximo que llegamos es a que todos los gastos los tuviera que hacer frente la empresa Acuages porque como pagaba el agua el ayuntamiento ¿quién nos decía que no dejaban los grifos abiertos? como pagaba la calefacción el ayuntamiento ¿quién nos decía que no dejaban la calefacción por la noche encendida? entonces decimos ustedes van a hacer cargo de esos gastos para que miren por lo que gastan y el ayuntamiento le va a compensar con una subvención de 87.000 euros y el consumo del agua que son 33.000 euros al año es decir lo que antes costaba 195.000 euros ahora nos cuesta 120.000 es un ahorro del 40% son 75.000 euros al año que lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora parece una cantidad razonable porque multiplicada por 23 años da más de 1.700.000 euros pero no es suficiente desde nuestro punto de vista también recuperamos 166.000 euros en metálico y 72.000 euros para inversiones esto de la piscina también tiene tela tiene tela porque les voy a recomendar hay una película de Harrison Ford y de Michelle Pfeiffer que se titula Lo que la verdad esconde el que no haya visto que la vea a mí me ha gustado tendríamos que hacer otra en Corvera que se titulase Lo que la piscina esconde porque tiene tela la piscina y por eso vamos a votar a favor de esta moción si jurídicamente se puede hacer y no le cuesta nada al ayuntamiento porque lo que no vamos a hacer es que a quien se le dio la posibilidad de llevarse el dinero a carretillaos de este ayuntamiento volvamos a dárselo nosotros pero si jurídicamente hay algún resquicio que lo hemos buscado y no lo hemos encontrado pero si jurídicamente hay algún resquicio creí entender que la portavoz de foro dijo que le pareció encontrarlo que nos lo facilite y si se puede hacer vamos y que la piscina no cobre por ese dinero pero es más y yo voy a plantearle a foro que ya que vamos a votar a favor del Partido Socialista le voy a plantear que vayamos más allá porque esta moción que ustedes plantean centra su atención en una consecuencia derivada de una causa que es la que origina todos los males y es que la piscina la gestión de la piscina está en manos de una empresa de Acuages no está en manos del ayuntamiento entonces lo que le voy a plantear si le parece bien es que desde el Partido Socialista proponemos también un estudio jurídico para que la gestión de la piscina revierta a medios municipales y ahí cuando tengamos el control pues actuaremos sobre la ordenanza actuaremos sobre los precios actuaremos sobre que si se cierra en agosto porque hay una normativa no se le pague no se cobre perdón a los usuarios actuaremos en los precios para que sean de verdad los más baratos de toda la comarca sin falta de estar abonado porque los precios siendo abonados son los más baratos pero que no haya que estar abonado vamos a hacerlo y quitémonos las caretas y vemos a ver quién se pone del lado de la empresa y quién se pone del lado de los usuarios porque todo tiene un origen y todo tiene una causa y la causa que hoy estamos aquí es que esto es porque Acuages lo hace y lo hace en base a unos pliegos lo hace en base a una ordenanza aprobada en el 2009 y en base a un contrato por lo tanto desde el Partido Socialista vamos a votar a favor de la moción pero pedimos que se haga un informe jurídico a ver si la gestión municipal vuelve puede ser no digo vuelve porque nunca estuvo puede ser municipal porque aquí hubo una cosa que se hizo por el anterior el anterior gobierno cuando se inició el proceso de la piscina al responsable del área de deportes del ayuntamiento se le apartó y se le dijo tú no tienes nada que ver con el tema de la piscina lo primero que hizo este gobierno fue nombrar un responsable de este contrato y a quien ponemos de responsable al responsable del área de deportes del ayuntamiento y le damos todo el poder y todas las facultades para que vea que este contrato se está cumpliendo y que se hace en base a lo que podamos decir lo que podemos llamar la defensa de los intereses del municipio de Corvera y de los vecinos por lo tanto mire vamos a votar a favor porque ya está bien aquí de ponerse o en base a unos pliegos que se hicieron en el 2009 parecer que nos podemos del lado de la empresa si jurídicamente se puede hacer y no le cuesta un duro al ayuntamiento que no se lleve más dinero público que ya se llevó bastante la empresa de las arcas municipales lo hacemos pero si pedimos que vayamos al origen que revierta a la gestión municipal porque aquí los partidos que hoy estamos en el gobierno estando en la posición hicimos plenos extraordinarios hicimos manifestaciones hicimos cortes de tráfico y nos manifestamos en contra de la piscina porque dijimos que esto iba a pasar y nos llamaron agoreros nos dijeron que esto que estábamos alarmando y que estábamos diciendo y contando mentiras pues esto es un ejemplo si se le da el poder a una empresa la empresa lo utiliza yo lo que digo es que no sé si llegaremos a tiempo pero si hay un mínimo resquicio jurídico hagámoslo que no parezca aquí que por pensar que no tenemos la justicia y las leyes y las normas en nuestro lado vaya a parecer que estamos del lado de la empresa por eso le digo que vamos a votar a favor pero que vamos a ir un paso más y pedimos un paso más pedir un informe jurídico a ver si esto revierte a gestión municipal y ahí tendiendo el control pues podemos hacer todas las mejoras que todos entendamos que se puedan hacer gracias Iván para cerrar este primer turno tiene la palabra la ponente María Teresa pero tiene un segundo turno de intervención pero primero contestas tú si tienes si no pasamos al segundo directamente no tengo ningún problema vamos a ver estoy entre la alegría y la sorpresa ante este apoyo del grupo socialista pero vamos a ver si centramos el debate cuando el partido socialista me está diciendo que he encontrado el resquicio legal hombre ha pasado a llamarme ignorante a dar ya un peso y una cualidad jurídica que creo que no me la merezco es decir yo lo que digo es que solicite el correspondiente informe jurídico lógicamente esto no es ni blanco ni negro si no ya sería bueno la leche aparte yo no tengo el sueldo para tener que informarlo usted jurídicamente si eso no es viable yo digo que leyendo las prescripciones técnicas creo que hay por lo menos para argumentar esta medida y me baso sobre todo porque vuelvo a repetirle yo me he leído que quisiera enseñarle todos los expedientes que a mí me han llegado con datos personales pero veía la forma que se estaban solucionando y cuando usted hablaba de que se partía de la ordenanza fiscal del año 2009 no en lo que estoy viendo se utilizaba la ordenanza fiscal del ayuntamiento para el año 2012 solucionando hasta los de 2012 y la ordenanza lógicamente de este año para solucionar los de este pero es que en esa ordenanza fiscal no dice nada para adecuarse a la parada técnica a la legislación vigente que efectivamente la comprobé hay una parada obligatoria y a las normas de obligado cumplimiento expuestas al público en la instalación y que también figuran en el modelo de contrato de alta como abonado en las piscinas municipales punto 19 nada se decía de los antiguos usuarios que no decían ninguna cláusula en su contrato por lo tanto a mí aquí me parecía que había una inseguridad jurídica porque nos estaba dando respuesta a los antiguos a los antiguos usuarios que usted nos va a apoyar pues lógicamente que usted quiere que le apoye en ver si la piscina se puede revertir en municipal no le quepa la menor duda que le vamos a apoyar ya está bien lógicamente darse palmadas y decir los logros que hemos tenido pero aquí estamos como dijo antes el señor bueno venimos a gobernar para las soluciones y lo que los ciudadanos quieren son soluciones ahora se ha quedado este problema pues ahí está el asesor jurídico que se recaben los correspondientes informes y ya está que se puede hacer adelante que se puede otra vez recobrar el uso de las piscinas y que sean públicas hombre pues estupendo pero no sé porque ha tenido que esperar a que venga fuera a proponerse lo tendrán que hacer ustedes y me gustaría preguntar porque ha aludido la portavoz de la USPC antes a lo de las normas de que el concesionario no podía dar órdenes o instrucciones que tiene que aceptarlas al el ayuntamiento mirando las prescripciones técnicas el periodo de prescripciones técnicas en el apartado número en el 20 habla de un reglamento pregunto si existe ese reglamento el ayuntamiento de Corvera de Asturias establecerá un reglamento de uso de las instalaciones que serán de aplicación por el concesionario cualquier variación deberá ser propuesta por el concesionario al ayuntamiento quien aprobará o rechazará su aceptación con lo cual redunda en lo que usted ha dicho que efectivamente el ayuntamiento tendría que aceptar esas instrucciones pero yo quiero saber si existe ese reglamento de uso de instalaciones si se dio si existe porque eso sí es responsabilidad del ayuntamiento muy bien muchas gracias iniciamos un segundo turno de intervenciones Luis Solares bueno agradecer otra vez Iván no puede ser de otra manera lleva hoy todo el día que nos está vendiendo la gestión de municipal pero bárbara muy bien o sea no 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 sé quién fue que dijo aquí en otro pleno que te van a llevar para viento ya entonces sí no lo digo yo porque además el fondo de la moción que estamos debatiendo no tiene nada que ver con el discurso que nos echaste o sea que está muy bien el modelo de gestión y luego si lo privado o lo público yo personalmente creo en lo privado no creo en lo público pero esa diferencia ya la sabíamos entre los que estamos aquí por lo tanto yo la moción si en el fondo en el fondo es la moción tal cual pidiendo el informe técnico correspondiente el partido popular la apoya si la moción es dando un paso más para volver a hacer pública la piscina el partido popular no la vota simplemente solo quiero saber que la ponente nos diga en qué situación va a quedar la moción y nosotros votaremos de acuerdo con nuestras ideas muchas gracias gracias Luis tiene la palabra Ana Belén yo creo que Iván aún con lo extenso que ha sido y con el rollo que nos ha soltado que no venía a cuento con el debate sobre la ordenanza fiscal porque bueno cada uno se alarga en lo que quiere luego decía que mi intervención de antes de la casa de cuentos fue larga pues esta en fin creo que el fondo era el mismo pedir el informe jurídico y si el informe jurídico en el apartado primero de la moción en lo concerniente a devolver el dinero cuando la instalación está cerrada es favorable y se puede hacer todos estábamos de acuerdo creo que Izquierda Unida PP y USPC estábamos de acuerdo en que se hiciera pero quedamos a la espera del informe jurídico porque no sabemos si se puede hacer o no respecto a que dice Iván que nos estábamos que lo dijo Teresa también que nos estábamos centrando en la ordenanza fiscal del 2009 y que por eso se estaba cobrando ese mes yo creo que en la ordenanza del año 2009 en la ordenanza de deportes no figura nada respecto al mes de cierre o no figurará la cuota mensual y la matrícula y demás pero no dice nada de si se cierra o no se cierra y creo que la que ustedes aprobaran en el 2012 es exactamente igual y que tampoco dice nada se dice lo que tienes que pagar al mes la duda jurídica yo creo que es que pasa en esos días de cierre y luego Teresa respecto a cambiar las normas ya te digo no es una cosa unilateral eso tiene que hacerlo consensuado con el ayuntamiento si pero yo digo si está el reglamento si hay un reglamento yo eso no lo sé ahora mismo la verdad pero que nos lo conteste Iván pero las normas tienen que ser en todo caso consensuadas con el ayuntamiento por tanto creo que la empresa unilateralmente da igual lo que ponga en el contrato no puede cambiar nada si no es consensuado con esto y luego respecto al rollo que nos soltó Iván que bueno nos vamos por los cerros de Úbeda porque parece que nos interesa ya le dije en el pleno que se modificó el contrato de las piscinas y se lo repito a día de hoy que yo no me creo que una empresa que tenga un contrato firmado firme otro modificando el mismo para perder dinero no me lo creo no me lo creía entonces y no me lo creo ahora y las cifras que usted está dando no son exactas usted dice que lo de antes nos costaba 195.000 euros que bueno como pagaba el ayuntamiento la luz el gas quien nos garantizaba que no dejaban la luz encendía toda la noche como no la pagaban ellos bueno por lo mismo yo le voy a preguntar bueno primero no costaba 195.000 porque quiero recordarle que como la piscina tiene más usuarios y está por encima del informe que presentó la empresa cuando presentó la propuesta para que para participar en el concurso de adjudicación del servicio usted sabe que como va mejor y tiene más usuarios de los previstos la empresa tiene que abonar al ayuntamiento y ha abonado ya lo correspondiente a dos años no recuerdo si eran 30 y pico mil cerca de 40.000 euros por tanto esos 195 que dice usted que costaba que no los tengo yo tan claros hay que descontarle como mínimo la subvención que tiene que revertir otra vez al ayuntamiento que a cuajés paga al ayuntamiento por tanto ya no es tanta la diferencia y como ya le dije no me creo que la empresa cambie el contrato para perder dinero y tenía algo más que decirle respecto a devolver el control de la piscina bueno estudien hay gente que cree en lo privado gente que cree en lo público eso como gobiernan ustedes ahora hagan ustedes lo que quieran con ello y bueno nada más yo creo que la ordenanza del 2012 está como la del 2009 si realmente hay un informe jurídico que avale el que no haya o sea el que se pueda devolver ese dinero a los usuarios por supuesto que se les devuelva es que no faltaba más no vamos a votar nosotros en contra de que se quede el dinero a caje si se puede cambiar que se cambie pero estaremos a la espera del informe jurídico porque no puede ser de otra manera nada más gracias 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 Enrique ya manifestamos por la manifestación de su opinión portavoz socialista respecto a la ponente de la de la moción yo quería entender que había encontrado una una fórmula no es mi ánimo echarle nada en cara es decir que si tiene a bien compartirlo con todos para ver si tenemos y encontramos la fórmula porque yo no le he dicho y en mi intervención se podrá ver lo hemos intentado y hasta ahora no hemos encontrado la fórmula que no quiere decir que si no la hay hemos encontrado hasta ahora no venga alguien y la encuentre no estamos en posesión de la verdad absoluta ni somos perfectos por eso digo que lo intentamos porque no nos gusta que es como empecé mi intervención no nos gusta eso como no nos gustan otras muchas cosas respecto al reglamento dice Belén no sé que conteste Iván como que ella no hiciera como que ella aquí no fuese la concejala de la cosa y cuando digo la concejala de la cosa digo la concejala que adjudicó la gestión de la piscina pues mire el reglamento es una obligación que está en los pliegos y es una obligación que a día de hoy está sin cumplir porque no había cuando nosotros llegamos y no somos capaces a forzar y voy a decir así forzar a cuajes a firmar un reglamento eso es otro otra gotita más de la que decimos que estamos hartos de acuajes porque incumple el pliego y como incumple el pliego vamos a ver si le quitamos la concesión y ya está bien de aquí de las caretas vamos a quitarnos las caretas no vaya a ser que alguien piense que estamos al lado de acuajes porque respecto a cuajes hay mucho que decir se dirá aquí y se dirán otros ámbitos que se está diciendo que se está diciendo hombre y dicho esto también dice que no dice nada que se habla de la ordenanza hombre cuando se contesta el responsable del área de deportes lo contesta en base a la ordenanza de cada año y lo dije en mi primera intervención hay unos derechos adquiridos en base a una ordenanza aprobada por primera vez en el año 2009 que es cuando se abre la instalación deportiva y por un lado hay que combinar tres documentos los pliegos que dicen el marco general de lo que tienen que hacer las ofertas que presenten las diferentes empresas la propia empresa lo que presenta en su oferta y lo que dice y luego están las ordenanzas que vienen con derechos adquiridos desde el año 2009 y habla de abonos mensuales con un pago de matrícula mensual sin pagos fraccionados y dice que se efectuará de una sola vez mientras el abonado sigue de alta en la instalación y a esos derechos adquiridos y a esa ordenanza es a lo que se agarra la empresa parece que tiene razón pero yo voy a pelear para ver si se la quito pero ahí está y por eso cuando viene usted aquí y habla de las creo que la ordenanza dice oiga pues prepárese los plenos y vea la ordenanza que está en la página web porque además no cambió desde que usted era concejada y por eso le digo a la portavoz también de foro que creo que se basa en esto pero que si tenemos fuerza entre todos para quitarle esta razón que aparentemente tienen quitémosela porque vamos ya está bien de aquí de que tenga las cartas marcadas y el ayuntamiento a verlas venir por lo tanto vamos a votar a favor y se hace hasta ahora en base a esto que yo digo soy de números pero que si encontramos una fórmula pleiteemos porque me temo que va a ser el inicio de muchos enfrentamientos con la empresa porque el ayuntamiento por lo menos este equipo de gobierno vamos a mantener firmemente lo que es la defensa del interés general de Corbera y de los corberanos y la empresa nos está dando largas y como no nos está dando largas y no se quiere sentar con nosotros pues tendremos que forzar a que se siente o tendremos que inventarnos otro método y por eso planteé en la primera intervención de que le quitemos la gestión a la piscina y ya se verá quién defiende a la empresa y en base a qué y quién defiende a los corberanos en base a qué llama la atención lo que dice la portavoz de la USPC de esa subvención que el ayuntamiento tiene que recuperar oiga pues sí mire la piscina se abrió en el año 2009 y según la memoria que presentaba de los 25 años de duración la empresa presentaba una proyección de ingresos y por otro lado una proyección de gastos y si la proyección de ingresos superaba en un 5% la proyección de gastos un porcentaje de ese dinero iba para las arcas municipales y el ayuntamiento no recuperó 40.000 euros como dice usted o algo así recuperó 166.000 euros pero recuperamos en diciembre cuando plasmamos el acuerdo en diciembre del 2011 pero recuperamos la parte del 2009 que nadie se lo había reclamado la parte del 2010 que nadie se lo había reclamado y la parte del 2011 primer semestre del 2011 que nadie se lo había reclamado entonces la pregunta queda ahí quién o quiénes porque ese dinero ahora está en las arcas municipales en manos de quién o quiénes estaría ese dinero si no llega a ser por el gobierno del Partido Socialista y Izquierda Danida y a cambio de qué porque ese dinero sí ahora parece muy bonito está en el contrato pero es que tuvimos que venir nosotros más de dos años después para recuperarlo en las arcas del ayuntamiento en diciembre del 2011 por lo tanto que no se nos vengan a dar ahora lecciones sobre la piscina y sobre el reglamento o sobre el funcionamiento de la gestión de la piscina y mire por último y voy a decir algo que es una siempre lo he dicho en más plenos la peor experiencia política que este concejal ha pasado en este ayuntamiento llevo 10 años de concejal fue el proceso de despido injusto de dos trabajadores de este ayuntamiento corberanos además y cómo se les engañó a dos personas que estaban trabajando con un contrato fijo discontinuo en las piscinas al aire libre cuatro meses al año y en un acta por escrito de usted por escrito le dice literalmente no os preocupéis no vais a estar igual vais a estar mejor porque en vez de trabajar cuatro meses trabajaréis 12 ¿sabe dónde están esos dos corberanos trabajadores del ayuntamiento ex trabajadores voy a decir en la calle voy a decir otra cosa en la calle en la calle está y por eso lo digo alto y claro eso es la peor experiencia que yo pasé como concejal y lo tuvimos que soportar aquí y por eso lo digo que no sé si será posible la gestión municipal o no pero en caso de que fuese posible la gestión municipal lo primero que haría este gobierno es readmitir a esos trabajadores injustamente despedidos y engañados porque firmaron algo cuando tenía un compromiso suyo por escrito en un acta por lo tanto votamos a favor Teresa votamos a favor sin ningún problema y pedimos ampliarle y quitarle la gestión a la piscina y fuera caretas ante la inquietud por parte del grupo del portavoz del partido popular creo que es justo el mantener la moción tal y como está y si quiere presentar una con carácter de urgencia el grupo socialista que la presente lógicamente la posición que nosotros presentamos es la que está y en estos términos las presento si quieren presentar otra como hará después con carácter de urgencia lo pueden hacer en ese caso le contesto a su pregunta la que se va a votar es esta tal cual está la que tuvieron los concejales a su disposición quisiera decir simplemente una cuestión la gente la gente que nos está escuchando pensará que esto es algo que se viene de ahora y voy a repetir estas son unas quejas que vienen desde hace mucho tiempo y ese argumento tan esgrimido por parte en este caso del partido socialista de la concesión mire usted una concesión que sea difícil porque efectivamente el poder rescatar un servicio público de una concesión es muy difícil pero lo que no puede hacer el ayuntamiento o la administración que siempre tiene una facultad de control y supervisión es consentir ilegalidades el hecho de que la concesionaria esté entre comillas presionando a la gente para que cambie de contrato es porque sabe que lo que está haciendo no está bien y cuando hay gente que reclama y se le descuenta la mensualidad siguiente esos 15 días y a otros no es que no se están haciendo las cosas bien y por mucha concesión que sea la legalidad tiene que estar por encima de todas estas cuestiones entonces vuelvo a repetir me encanta que nos apoye si al final se consuma este apoyo pero eso se tiene que haber hecho hace mucho tiempo y máximo cuando estoy viendo que estas reclamaciones ya vienen de hace mucho tiempo atrás respecto a los trabajadores y usted sacó el tema que siempre aprovecha cualquier discurso para ponerse medallas cosas que no vienen a cuento porque si estamos hablando de la solución de un problema no tiene por qué extraernos a colación sus éxitos personales no está usted para le dar lecciones sobre tratos a trabajadores cuando hace poco ha tenido usted un auto último al Supremo declarando que una trabajadora ha sufrido acoso entonces no vamos a mezclar las cuestiones vamos a ir lo que es el debate y esta es la moción quien quiera apoyarla bien y si no pues no se va a modificar nosotros por alusiones queremos un tercer turno de intervención porque necesitamos contestar las acusaciones del señor concejal de la clina por alusiones y pedimos ese tercer turno porque consideramos que es necesario porque se ha ido totalmente del tema y necesitamos contestar por supuesto bueno vamos a ver Belén tú también te saliste del tema cuando estábamos hablando de una modificación presupuestaria estuviste hablando 37 minutos nadie te dijo nada lo que si te permito es que contestes por alusión breve y conciso breve y conciso es que como no tenía nada que ver con el tema respecto al despido de los dos interinos quiero dejar muy claro que en esa piscina que la piscina de verano y trabajando tres meses al año había seis personas tres fijos discontinuos a los que este ayuntamiento transfirió a Acuajés y les perdón no transfirió a Acuajés tres fijos discontinuos que el ayuntamiento se quedó los pasó al área de obras y les amplió el contrato y les mejoró sus condiciones laborales trabajando un año completo no tres meses en verano y respecto a los dos que dice que que despidimos y que fueron engañados nadie engañó a nadie con esas tres personas que trabajaban como interinos y tres meses en las piscinas de verano siendo interinos este ayuntamiento no tenía absolutamente ninguna obligación con ellos una vez acabada y cerrada la piscina podían haberse quedado en la calle pero nosotros los cedimos a la empresa les garantizamos el puesto de trabajo en Acuajés y lo que pasó a partir de ahí entre la empresa y ellos es algo bastante distinto a lo que usted acaba de contar por tanto a tres les mejoramos las condiciones laborales los incluimos como personal municipal y a los otros tres por lo menos les dimos la oportunidad de trabajar en Acuajés lo que pasó a partir de ahí adelante yo creo que fue toda una manipulación política y por tanto como le dijo Teresa no está usted para dar lecciones porque ustedes son la primera corporación acusada de acoso laboral a un trabajador y si quiere hablar de despidos hablamos de muchos más del de Pachitreyes del de Pedro ahora echan a la asesora y les obligan a readmitirla echan a las agentes de desarrollo local hay que indemnizarlas bueno es que está la retaíla de pleitos que están teniendo con el personal municipal que casi me da vergüenza que nombre usted a esas tres personas que como mínimo pudieron trabajar en Acuajés luego lo que pasó a partir de ahí ya no era cosa de esta concejal quedó entre la empresa y los trabajadores y sobre todo en el mal asesoramiento que recibieron esos asesores por gente muy interesada políticamente en todo lo que pasó punto yo me veía en la obligación de aclarar creo que ha sido muy breve y muy concisa ¿estás? Venga breve y conciso dos minutos dos sobra uno vuelvo a darla vuelvo vuelvo a darla enhorabuena al alcalde por su enésima muestra de talante porque aquí será yo tres turnos de intervención además se dice por alusiones y saca con cosas de que si acoso de que si otras cosas de despidos evidencia que usted pues toma la palabra nuevamente para mentir porque no se ciñó exclusivamente a la alusión sino que soltó pequeñas pullas que podía entrar a contestar pero no le voy no le voy a entrar dice mire pregunte usted a esos corberanos que están hoy en la calle a ver si fue una manipulación política y lo que acaba de decir hoy usted aquí está muy bien porque según va a quedar reflejado en el acta usted dijo que no tenía obligación de transferir a esos trabajadores a la piscina y si no tenía obligación porque en un acta con los sindicatos por escrito y firmado de su puño y letra dijo no vais a estar igual vais a estar mejor en vez de tres meses vais a estar doce en la puta calle que están me iba a callar antes pero ya lo digo ahora en la puta calle por culpa de usted que les engañó pasamos 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 a votación como no acepta lo de jurídicamente posible económicamente sin coste para que revierta la gestión queda la moción como estaba pasamos a votación de la moción tal y como la plantea María Teresa votos a favor de la moción votos en contra abstenciones cuatro 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 antes del capítulo ruego sus preguntas hay dos mociones una moción que por un error personal no incluí en el pleno porque ya estaba presentada el 3 de mayo y es una moción que os hemos entregado una copia que la remite don Amado Agustín Medina Martínez que es miembro de la red de apoyo a inmigrantes africanos de Avilés que forma la parte de la campaña salvemos la hospitalidad Asturias y nos solicitaba que en el pleno del ayuntamiento se incluyera en el orden del día nos solicitaba ya el 3 de mayo esta moción y que se dé traslado de esta solicitud a todos los grupos políticos con representación en el pleno como está fuera el orden del día y en vistas de que lo habían solicitado el 3 de mayo pido que se vote favorablemente la urgencia votos a favor de la urgencia por unanimidad y me decía Enrique que había alguien entre el público que iba a defender a presentarnos a presentarnos si hace el favor de ponerse de pie para dirigirse a nosotros podríamos dejarle un micrófono o si no mira si quieres vienes aquí te sientas aquí y lo manifiestas de aquí sí no lo hay Asturias o aplicación asociada o significado de Asturias caminando y presentes formamos la plataforma sobre nuestra hospitalidad esta campaña intenta recabar apoyos para ver el apoyo que modifique el artículo 318 bis del vocabulario de la reforma del Código Penal que está elaborando dicho que el proyecto propone notas de 3 a 12 meses o prisión de 6 meses a 2 años para que me ayude a una persona que no sea nacional o de la Unión Europea a entrar transitar o permanecer en el territorio el artículo 318 bis del antecedimiento de modificación del Código Penal no contiene ninguna cláusula que explica motivos humanitarios por tanto igual a conductas ilícitas e inmodales con gráficas humanitarias de solidaridad hospitalidad y asistencia a que hay otras personas que transitan sin papeles por España esta reforma criminaliza a quienes ayuden de forma intencional a personas que no se abren de un estado de la Unión Europea a entrar en un país libre para quedarse o para transitar hacia otro en este sentido la parte de las acciones que realizan las ONGs asociaciones solidarias e incluso las instituciones públicas podría pasar a ser un delito quienes promovemos la campaña sabemos la hospitalidad creemos que la relación del citado artículo debe cambiarse y debe dejarse claro que estarán asentos por responsabilidad criminal todos los supuestos de auxilio por móviles humanitarios la hospitalidad no puede ser criminalizada sino queremos caer en momentos de crisis en una sociedad anónica individualista y desintegrada además debe portarse muy bien la certificación para no expandir la acción punitiva del estado a los comportamientos de quienes trabajan en el comercio la hostelería la conducción de autobuses etcétera porque faciliten mediante precio alimentación vestido transporte alojamiento etcétera a personas en situación administrativa irregular lo repudiable es el tráfico de personas y el abuso de la situación de extrema vulnerabilidad en que quedan quienes acometen proyectos migratorios no se puede convertir a las víctimas en delincuentes y a quienes les auxilian de cualquier modo en verdugos finalmente parece que el propio redactor del artículo consciente de las enormes diferencias entre los comportamientos que se pretenden en regular trata como más menor de salvaguardar la solidaridad y la hospitalidad con las personas inmediatas en situación que regular al señalar que el ministerio fiscal podrá extenderse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido sea únicamente prestar ayuda humanitaria crear una situación de indefinención jurídica al no saber si lo que haces es o no un delito y provocando que la ciudadanía se abstenga de determinados comportamientos a través de la amenaza con el castigo por ello esta norma repercutiría negativamente en la situación ya suficientemente vulnerable de las personas indigrantes en situación irregular afectando sus derechos fundamentales básicos la vida la salud la dignidad etc. de los que son titulares con independencia de su situación administrativa ha de recordarse además que las normas de la Unión Europea las normas nacionales que las transconen y los asuntos de las autoridades nacionales que las aplican deben tener respeto a la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea el convenio europeo de derechos humanos y otros convenios internacionales sobre derechos humanos de los cuales son signatarios de los Estados miembros y que la normas nacional y que la norma nacional no debe lesionar los derechos que dice proteger y abre a generse a los mandatos y principios de nuestra Constitución española la propuesta del 358 bis incluiría nuestro principio en la Constitucionalidad la idea de la campaña la carta en la web sobre un municipalidad junto o con org aunque para algunas personas puede aparecer básica en su pedición va a encaminar no solo la identificación de una relación poco precisa y poco aceptada sino también a reflexionar sobre las piedras con las que queremos construir nuestra sociedad una Constitución que en momentos como el que vivimos puede correr a través de esa aplicada de un discurso en el que categorizamos a las personas de cámaras de un estado social y jurídico en función de su nacionalidad en lugar de partir de una concepción más cercana a la que Dios hacía más de 60 años y debería ser la base de la Unión Europea y por ende de nuestro país y es que Europa no saldrá de una vez ni en una obra de conjunto se hará gracias a las realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de ellos la reflexión que queremos promover va caminando en esa línea que es lo que nos caracteriza como pueblo o ciudad que es lo primero que nos pide a la cabeza por los fines que nos inspiramos como sociedad alegría solidaridad compañerismo franqueza libertad pasión hospitalidad socialidad son palabras que nos caracterizan a todas las personas y que por extensión son la señal de identidad de nuestros territorios por ello tenemos esta conciencia principal que apoye esta unción y nos gustaría que fuese aprobada con unanimidad por ejemplo de una ciudad que tiene unos valores firmes y solidarios gracias gracias a ti gracias a a la representante de la red de asociaciones inmigrantes de africanos por su exposición y iniciamos un primer turno de intervenciones Luis Solares cuando desee si bueno el partido popular en esta moción se va a abstener y voy a explicar por qué se va a abstener esta moción está registrada el día 2 de este mes y está decretada el día 3 el pleno es el día 28 y se nos da la entrada del pleno por lo tanto no tenemos elementos de juicio no estamos en contra de la moción pero por los tenso y complejo de la moción lo mínimo era que la pudiésemos por lo menos estudiar detenidamente a lo demás se solicita en dicha moción que se haya trasladado esta solicitud a todos los grupos políticos con representación en el pleno por lo tanto se nos entregó a la entrada del salón por lo tanto no podemos debatir ni discutir de una cosa que no tenemos conocimiento de ella muchas gracias gracias Luis María Teresa cuando desee si por parte del foro no tenemos ningún inconveniente y vamos a apoyar vuestra moción y bueno me hubiese gustado que hubiese unanimidad como solicitabais en esa moción por vuestra parte lógicamente vamos a apoyar gracias María Teresa bien nosotros la verdad es que en un principio pensábamos abstenernos porque bueno como bien dice Solares no teníamos nos gustaría trabajarla un poco más a fondo pero bueno no sé yo creo que a raíz de la explicación que ha dado la portavoz de la asociación parece claro que la intención es hospitalaria que es una cuestión de bueno humanista bueno a la vista de la explicación a nosotros nos ha convencido y vamos a votarla a favor no vemos inconveniente en la misma gracias Belén Enrique bueno evidentemente la vamos a apoyar sobran razones y no simplemente eso aquí son las palabras gracias Enrique portavoz socialista Iván si dos reflexiones gracias por presentar la moción y gracias por por defenderla con ese argumento tan sólido tan convincente y gracias por hacer la labor que estáis haciendo día a día y luchando día a día yo voy a compartir solo dos reflexiones en el ámbito de lo personal los principios de la revolución francesa emanan la libertad la igualdad y la fraternidad todo lo que acabas de decir tú ahora se puede englobar en lo que es la fraternidad ese concepto que parece que ha desaparecido del diccionario y luego te voy a contestar por último con una y me van a permitir con una frase un párrafo de la internacional socialista el hombre del hombre es hermano derechos iguales tendrán la tierra es el paraíso patria de la humanidad vamos a votar a favor de esta moción votos a favor 16 en contra ninguno abstenciones una pasamos a un pasamos a a una moción que presenta que presenta foro que luego que se entregue copia a todos los grupos políticos de la corporación es una moción que lo tienen que vamos a debatir la la urgencia venga si volvemos otra vez a hacer el mismo ruego señor alcalde tenemos que desdoblar estos plenos para que no duren para que no duren tanto y hacer un ruego que tenemos que hacer otros plenos al mes para que no estén tan tan cargados vamos a ver cuando estuvimos hablando de la modificación presupuestaria e intentar reconducir el debate a un momento posterior y es el tema de la casa de encuentro sabía que ese tema no iba a pasar desapercibido y que iba a dar juego al debate y quería era intención retrasarlo a este momento grande de las partes de la de la exposición hay temas que ya se entró pero puesto que se ha tomado la decisión por parte del equipo de gobierno de derruir esa casa esa casa de encuentros el objeto de esta moción es antes de que se produzca esa demolición el poder llegar al fondo de algo que es muy importante y es la responsabilidad política de este de este este monumento como le decíamos antes a la vergüenza un poco de la memoria histórica de Corvera la urgencia hombre justificar la urgencia si la vamos a tirar las cosas siempre se yo creo que se debería hacer antes pero si se acepta podremos debatirlo algo algo más en profundidad en el segundo en el segundo turno ahora creo señor alcalde que solamente es debatir votar lo que es la urgencia esa es la defensa de la urgencia alguno quiere explicar su voto o pasamos directamente a la urgencia porque la última vez pasemos si queréis hablar todos pasamos a a votar la urgencia no tengo un problema pero es que hay tres horas hemos tenido para estudiar esto entonces vamos a votar en contra porque no sabemos que vamos a debatir bien votos a favor de la urgencia ocho ocho votos en contra nueve perdón seis abstenciones tres pues se vota queda aprobada la urgencia adelante si no sé si la moción la han tenido cuando se la ha sido entregada a las dos y pico efectivamente bueno perdona si a las dos menos cuarto la exposición de motivos la tienen ustedes delante la historia ya se conoce este proyecto comienza en esa exposición de motivos se hace bueno pues un poco de historia de lo que sucedió ese proyecto se adjudica en el año 1999 la empresa Corsan y se construye con fondos europeos fondos europeos que posteriormente divinieron totalmente insuficientes y existe a mi modo de entender a modo de nuestro grupo lógicamente una serie de actuaciones de actuaciones no voy a poner ningún calificativo pero sí que no fueron correctas de todas ellas sobre todo y he visto en el debate anterior que se bueno pues acudía a numerosas sentencias a dos sentencias en las que se intentaban arrojar unos a otros en este pleno de quien era la culpa de la casa de encuentros lo que intento con esta moción es para para nosotros como decíamos creo que ha habido una actuación cuanto menos no correcta por parte de los dirigentes los responsables políticos de este ayuntamiento en lo que fue el desarrollo del SAPO 1 lo que más nos importa sería el solicitar el correspondiente informe jurídico para ver en qué se puede exigir responsabilidad pero no como he visto en un informe a partir del año 2003 sino desde el momento de la gestación de proyecto porque si bien ha existido actos que no fueron correctos el punto de partida desde luego y así viene reconocido la sentencia es una recepción por parte del ayuntamiento cuando esa obra no estaba en condiciones esa recepción se produjo en febrero del año 2003 y otro hecho que la sentencia se recoge como un acto de recepción tácita fue la celebración de ese festival de ocupas que marcó lógicamente esas dos actuaciones administrativas que vinieron a condicionar todas las actuaciones que vinieron posteriormente que no digo que posteriormente haya otras actuaciones y no lo digo yo porque aquí se están echando efectivamente argumentos en contra unos y otros sino es simplemente recoger las sentencias y ver como efectivamente como antes habló el portavoz del Partido Socialista cuando se intentaron liquidar lo que fue la obra cuando se negaron las certificaciones pero también se habla de que la Administración no tuvo por qué recepcionar esa obra ni tampoco tuvo que hacer hecho ese gesto por lo tanto veo que existan responsabilidades en ambos conceptos primera parte de la moción como os decía reprobar la gestión política de los responsables municipales desde en el desarrollo de los apuntos desde su inicio solicitar el informe jurídico y en ese informe jurídico también nos gustaría saber si las responsabilidades están prescritas en qué momento prescribieron es decir si ha pasado el plazo queremos saber en qué año en qué momento prescribieron si puede ser porque también es responsabilidad el no haber solicitado no haber reclamado por prescripción y por último bueno pues es una especie de si quieren ustedes de comisión informativa puesto que aquí estábamos hablando o discutiendo en el pleno pero que tiene que haber un debate político que se puede hacer y ahí digo que se dice el expediente administrativo y que se dé cuenta lógicamente a lo que es la comisión de urbanismo me gustaría escuchar lo que tiene que decir el resto lógicamente a ver reprobar la gestión de los alcaldes en el desarrollo del SAPU1 voy a hacer una consulta antes de nada porque el SAPU1 que tiene que ver con es que el SAPU1 es un suelo de auto para urbanizar y la casa de encuentros es otra cosa pero no tiene nada que ver el SAPU1 el SAPU1 consistió en una actuación de carácter residencial con una serie de dotaciones para el ayuntamiento y la casa de encuentros es una edificación que se hizo en una finca que está dentro del ámbito del SAPU1 pero era una finca obtenida anteriormente por un convenio urbanístico y es una edificación puntual desde el punto de vista del enfoque no tiene nada que ver el SAPU1 si se quiere hago un informe de responsabilidades del SAPU1 no tengo ningún problema en hacerlo vamos a ver en alguna parte del expediente identifique el SAPU1 o con la casa de encuentros si es un error lógicamente lo que es el proyecto de construcción de casa de encuentros corregimos entonces eso y nos circunscribiríamos a la casa de encuentros lógicamente eso por un lado por otro lado solicitar un informe jurídico en orden a la exigencia de responsabilidades y ahí quieres incluir también las prescripciones cuando se prescribieron vale entonces eso se modifica y en el tercer punto lo que dices que se corresponde que se inicie un correspondiente expediente administrativo pero luego creí entender que lo que quería hacer era una comisión informativa especial sobre este asunto efectivamente que se dé cuenta en la comisión de urbanismo que se dé cuenta en una comisión de urbanismo o bueno o una especial o una especial eso ya criterio de lo que sea el funcionamiento lo que sea más de lo propio pues comienza el debate Luis bueno nosotros estamos de acuerdo totalmente con la moción creo que hay que pedir responsabilidades y reprobar a los alcaldes que hayan tenido responsabilidades políticas no creo que las haya pero políticas sí creo que hay que hacer un expediente y saber quién es el responsable y dar al fondo de quién es el responsable de verdad y bueno hacerlo público que lo sepa la gente quién es el responsable no hay ningún problema porque la gente sepa quién es el responsable de esta fechoría no pasa nada para mi primer turno no quiero intervenir gracias Luis Ana Belén cuando desee a nosotros no nos queda claro el primer apartado cuando dice reprobar la gestión política de los responsables municipales en el desarrollo bueno en vez de ese punto lo cambiamos por casa de encuentros pero se refiere desde el inicio hasta el año 2013 porque entienden que toda la gestión es reprobatoria o hasta el 2003 quiero decir porque evidentemente nosotros no vamos a lógicamente yo no soy juez ni parte en esto vuelvo a repetir yo me baso en lo que he leído de las sentencias y si bien he visto que ha habido una utilización partidista por parte del del partido socialista porque siempre se hace referencia a unos fragmentos de esa sentencia 258 barra 2009 quien se dé la sentencia entera verá que efectivamente ahí se parte y reparte para todos hay solamente por ejemplo coger un párrafo en la página número 10 se dice en este estado de cosas es evidente que las partes no pueden pretender que se obtengan una liquidación exacta a partir de las obras ejecutadas las no ejecutadas las ejecutadas efectuosamente y las recibidas cuando se aprecia una flagrante falta de diligencia tanto por el contratista que no ejecutó las obras correctamente las obras correctamente como así resulta de la prueba pericial como por parte de la administración que recibió las obras erróneamente no las liquidó oportunamente es decir estamos hablando de fases en que han ido recibiendo responsables distintas personas entonces yo simplemente estoy leyendo la sentencia lógicamente quien recepcionó la obra no fue el mismo que hizo la liquidación de la obra por lo tanto esto está aquí no lo digo yo la pregunta clara que te hacía Ana Belén era con respecto exclusivamente al punto primero que era reprobar la gestión a los alcaldes en el desarrollo de la casa de encuentros a favor de una moción que repruebe lo hecho o sea que vaya a reprobar la gestión política hecha del 2003 al 2000 de cuando gobernaba yo porque considero que no hay nada reprobable lo hecho en la casa de encuentros lógicamente entonces yo quiero que me aclare lo que vamos a reprobar es la actuación porque ellos entienden que está todo mal desde que se inició la construcción hasta el año 2013 o hay partes yo aquí yo aquí lo que entiendo tal y y vamos a ver yo miro por mí bueno mira nosotros no tenemos clara la moción tal y como está redactada y por tanto nos vamos a abstener pero si me gustaría que se me aclarase eso para saber si se aprueba que es exactamente lo que se está aprobando nada más de todos modos nos vamos a abstener yo creo que la que la intervención que hicimos en el otro apartado del pleno hablando de la casa de encuentros es suficiente para o sea para determinar nuestra postura sobre la construcción y por tanto vale para este punto no veíamos inconveniente votar la urgencia porque es que no tenemos nada que ocultar y si se quiere investigar la casa de encuentros que se investigue pero evidentemente yo no puedo votar a favor del primer punto si se nos está incluyendo en el mismo saco que al PSOE que fue el que actuó hasta el año 2003 porque no lo vemos la casa de encuentros finaliza cuando se liquida y se liquida en el 2010 es decir que la sentencia determina que tiene que haber una liquidación estamos hablando que hay una cosa que es la adjudicación y otra la liquidación no sé para mí la moción está muy clara para mí la moción está muy clara planteada pero bueno Enrique si no con respecto a nosotros nosotros somos partidarios tenía interés que se desarrollara aunque ya en el punto anterior ya se había hablado largo y tendido del tema tenía interés de que de escuchar un poco de desarrollarse y demás nosotros lógicamente no podemos estar en contra de analizar y estudiar ese tema lo que no vemos es el sistema que se está planteando aquí por lo tanto pedimos una comisión extraordinaria de urbanismo en la que se informe con los informes pertinentes que se tenían que hacer y demás para tratar el tema y a partir de ese instante nosotros decidiremos qué posición vamos a mantener lógicamente tenemos muy claro durante todo el proceso que ha hablado la casa y las denuncias que hemos hecho durante todo el plazo en que ha estado latente y viva la casa y por lo tanto queremos ver esos informes que delimitan las cuestiones no vamos a apoyarnos hasta en esa moción no estamos en contra digamos hay cosas que no no entendemos que se nos fue correcto como nosotros lo veríamos pero por eso queremos discutirlo en una comisión informativa especial para con los informes técnicos necesarios y valorar ahí qué es lo que hacemos ¿de acuerdo? no, no nos tenemos tenemos no hay que decir tampoco vamos a votar en contra entendemos qué cosas hay que tenemos que aclarar y qué aclarar sí porque a mí nuestro modo de ver no están bien enfocadas nosotros queremos que queden mucho más matizadas porque creemos que podemos además aportar cuestiones mucho más importantes más claras mejor dicho de lo que ha pasado hoy no es importante claras yo como alcalde hago una propuesta a los cuatro portavoces que es hacer cambiar los tres puntos los tres acuerdos porque hay dudas porque hay tal y lo que propongo es una comisión especial que debata sobre la casa de encuentros y luego llevarla a pleno el dictamen de la comisión especial hay quien tiene que decir sí o no es la portavoz la ponente de la la ponente de la moción sí vamos a ver no voy a retirar la moción la moción para mí está muy clara es decir aquí se está hablando de una edificación en la que se va a tirar que ha costado trescientos millones y que ahora todo el mundo está culpa tuya o culpa de otro creo que una construcción que se hace con fondos públicos que nunca quitando aquí el festival de ocupas nunca se dio un uso y que ahora hemos votado en este pleno una modificación presupuestaria para su derribo tiene un responsable o responsables políticos y creo que decir no está claro no está claro no perdone está muy claro otra cuestión es que se tome como un ataque o no ataque esto voy a repetirlo no lo dice Foro lo dicen las sentencias y están ahí yo lo que quiero es una responsabilidad cuanto menos política porque voy a repetir las cosas no se hicieron bien y creo que alguien que nos haya escuchado en parcial pues vería que donde está la responsabilidad y que todos en gran parte bueno pues pueden tener su parte pero creo que una reprobación de política que se ha hecho mal es evidente que la casa de encuentros se ha hecho hay una propuesta exclusivamente para cerrar el turno de intervenciones en primer lugar el portavoz del partido socialista y cerraría la ponente yo tenía interés en volver a escuchar el discurso de Belén otra vez que dijo que no lo iba a repetir yo me quedé con las ganas porque me pareció breve ves es una diferencia a ti mis discursos te parecen un rollo y los dices así a mí tus discursos me parecen muy interesantes y me gusta me gusta escucharlos es una lástima que no nos vayas a escuchar otra vez con esa intervención luego respecto a la gestión es decir reprobar la gestión de la política de los responsables municipales alcaldes en el desarrollo del SAPU1 hombre aquí ya reprobamos a un alcalde también a instancias del partido popular pero luego gobernaron juntos otra vez o sea que tampoco esto de la reprobación podíamos votar a favor en contra abstenernos porque yo como esto es el mundo al revés hay cosas en esta corporación que pasan y que parece que perdemos la memoria pero ya hubo una reprobación entonces hombre sería la segunda de pero por otra cosa sí hombre otra cosa este alcalde de Larvino se llamaba estaba reprobado ya se le reprobó la gestión y por lo demás mire es que es muy poco flexible por su parte porque le estamos diciendo que hagamos una comisión informativa porque presenta usted una moción a las 2 de la tarde y quiere que la debatamos en un pleno de las 5 le estamos diciendo que hagamos una comisión informativa para entrar al fondo de todo lo que usted crea una que no han tenido tiempo que tengamos que entrar y dice que no la retira que pedamos responsabilidades nosotros en esa tesitura vamos a votar en contra porque es que es una cuestión totalmente inflexible porque querer debatir aquí y ahora y que debatimos si no hay ningún informe ni jurídico ni técnico ni económico al respecto que debatimos esta moción sin más porque es que parte de lo que usted está diciendo se lo estamos ofreciendo y nos lo está rechazando es que usted yo creo que vive más cómoda en el enfrentamiento que en los acuerdos estamos diciendo vale de acuerdo una comisión informativa y oye caiga quien caiga que se suele decir y que cada palo aguante su vela y que estamos con refranes ya pero ni eso ni eso le vale pues oiga votamos en contra porque además es que es curioso en este ayuntamiento piden ustedes responsabilidades por la gestión del Niemeyer y votamos a favor cuando hay aquí unas sentencias de lo de coprode de lo de la escuela de Villa sentencias en firmes y pedimos un atisbo de enviar al tribunal de cuentas para que el tribunal de cuentas diga si hay algo que la sentencia ya dijo que algo que tendría que haber costado el ayuntamiento 40.000 euros se costó 110.000 euros y eso era persecución política dicho por usted y ahora sin embargo si reprobamos a los alcaldes y hacemos una es una comisión de investigación una comisión especial eso no es persecución política no lo entiendo el cambio de criterio cuando estamos hablando de cosas muy parecidas por lo tanto si usted no quiere que la apoyemos pues por lo tanto el Partido Socialista no lo vamos a apoyar y vamos a votar en contra Gracias por cerrar María Teresa Sí Escuelas de Villa recuerdo que se me acuse de plantear esta moción a las dos de la tarde cuando el tema de las escuelas de Villa hicieron el Partido Socialista exactamente lo mismo lo presentaron nos presentaron los papeles en la misma mesa del Pleno con lo cual he hecho lo mismo que suelen hacer ustedes no sé por qué le ha molestado tanto No han tenido tiempo para debatir sobre la Casa de Encuentros bueno el proyecto del año 99 recepción el año 2003 y liquidado hace cuatro días y todavía no han tenido tiempo ustedes a mirar el expediente y resaber cuáles son cuando menos los responsables políticos bueno no me gusta el enfrentamiento lo que pasa señor Iván que no me gusta que me hagan tonta el hecho de que me digan que no entienden el primer punto vuelvo a repetir para mí está muy claro las cosas no se hicieron bien no se hicieron bien y además ha hecho un apunte secretario que me ha parecido crucial ha dicho una cosa la recepción y otra cosa es cuando acabó la obra bueno pues a buen entendedor pocas palabras bastan entonces deprobación política la liquidación lo que es responsabilidad política es la demostración de que no se hicieron las cosas bien las condenas al ayuntamiento al pago fíjese usted una obra que iba a ser de un periodo de ejecución de nueve meses hasta donde nos hemos dilatado y me dicen que no han tenido tiempo que es una comisión de investigación esto me recuerda al señor Fernández que antes nos llamó la atención en el tema de la modificación presupuestaria de que no habíamos dicho nada a las comisiones que tenemos los martes como que estábamos callados y que bueno dejó intuir que veníamos a los plenos quiero recordar porque los ejemplos cuando se sacan señor portavoz del Partido Socialista se hacen con todo quiero recordar que en la última comisión de urbanismo en la que yo no estoy presente pero sabe que siempre estoy en las tres o al menos en dos para ver lo que ocurre mi compañera de foro preguntó le preguntó a usted no al presidente de la comisión de urbanismo señor Bueno efectivamente el señor Bueno digo para que se vea desde el público lo que son las comisiones que se hacen en este ayuntamiento se preguntó de dónde resultaba ese beneficio del 58% en el tema de los polígonos de Trasmonte se vota a Robés y su respuesta fue yo esto no contesto conteste se lo pregunta al alcalde mi compañera luego le hizo otra pregunta ¿quién controlaba su ojetesa? y dijo tampoco contestó y dijo el señor portavoz el concejal del PSOE eso se lo contesto en la comisión siguiente esas son las comisiones que se siguen en este ayuntamiento y ustedes todavía se sorprenden de que no preguntemos en las comisiones o quiero decirle también señor Bueno cuando usted se niega a contestar todo esto viene en que esas comisiones que ustedes dicen y que no preguntamos pues no preguntamos por algo en cualquier cuestión la moción es la que es foro no tiene nada que ocultar lógicamente y por lo tanto decimos que desde alguien imparcial es fácil entender que los políticos en este ayuntamiento en el tema de la casa de encuentros no se hizo bien una reprobación y luego decía la segunda parte que también está muy clara un informe jurídico que se determine si todavía es posible reclamar responsabilidades si están prescritas dije que gustaría saber en qué momento prescribieron nada más gracias un segundo turno intervenciones entonces quería hablar por alusiones Enrique breve y conciso por alusiones y por aclaraciones es decir no mire usted vamos a decir que nos íbamos a abstener es que vamos a votar en contra de su iniciativa ¿por qué? porque realmente usted lo que está cerrando las puertas es que realmente se investigue de verdad la cuestión a mi modo de ver la idea que planteamos de ir a una comisión especial con informes propios del tema con informes en los que todos pudiéramos estudiarlo porque no se olvide usted que esta moción entró hoy por registro a última hora nosotros la vimos cuando vinimos al pleno la vimos cuando vinimos al local la encontramos ahí encima de la mesa cuando vinimos al local es decir no vamos yo por lo menos suponemos la vimos antes ni siquiera entonces la complejidad que tiene ya lo dije antes tenía interés en escucharla a ver exactamente por dónde iba segundo bueno bueno pues no tenemos tampoco ningún problema pero claro lo que sí queremos es queremos y nosotros es que tenemos que decir mucho sobre esta cuestión y lo diremos y lo tendremos que decir por lo tanto no solamente no vamos a hacer no vamos a votar en contra de esa moción y ya le advierto digo le advierto ya le comunico a usted y a quien quiera escucharlo que nosotros sí que vamos a pedir la convocatoria de esa comisión extraordinaria de urbanismo en el que se analice con informes técnicos todo relacionado con el tema de la casa de encuentros y a entrar a todo lo que haya que ver entrar en ese tema nada más enrique no no para cerrar venga cierras tú sí no solamente es muy es muy perdón paría Teresa perdón estamos en un segundo intervenciones Luis querías intervenir dijiste que no Ana quieres intervenir no enrique ahora le toca al portavoz socialista y luego cierras tú tanto talante tanto talante y no habla el portavoz socialista al final página 53 del informe que forma parte del expediente de la modificación presupuestaria por favor consulten el informe leanlo y podrán sorprenderse con que hay un informe de la asesora jurídica fechado en julio del 2008 que habla sobre las posibles acciones a ejercitar y sobre los posibles acuerdos a hacer con todo lo relativo hasta hasta el 2008 claro porque el informe lo hace en el 2008 y como habla de las condiciones sobre la nulidad de los actos y sobre la anulabilidad que suena lo mismo pero es diferente ese informe pues el secretario es tan malo tan malo tan malo y lo quiero ocultar todo tanto 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 que lo ha incluido en su informe y está a disposición de todos los concejales página 53 yo tengo hasta subrayado que quiere decir que aparte de leerlo nos hemos detenido un poco a analizarlo por lo tanto está muy bien ahondar en lo redundante y hacer brindis al sol pero los informes están ahí si hay que hacer una comisión informativa hágase yo me quedo con las ganas de que no hagamos una de la piscina por lo que dije yo antes de lo que la piscina esconde pero bueno ya veremos ya veremos que vamos a hacer un montón de comisiones y además de enterarnos por la prensa de lo que pasó por la piscina a ver si somos capaces de enterarnos nosotros de lo que pasó en este ayuntamiento delante de nuestras narices sin que nos hayamos enterado que hayamos pecado de ingenuos pero bueno todos andará un apunte muy breve para el portavoz de Izquierda Unida o para digamos una pregunta al equipo de gobierno proyecto de año 99 recepcionado en el 2003 es necesario presente en Moro una moción para que ustedes quieran saber realmente lo que pasa en la cuesta de encuentros es algo que bueno me satisface profundamente porque tiempo han tenido para hacer esa comisión pero la diferencia entre usted y yo es que cuando usted proponga esa comisión yo no voy a tener ningún reparo en apoyarle esa es la diferencia entre usted y yo nada más eso es lo que usted dice lógicamente no se preocupe puede presentarla ahora con carácter de urgencia señor Bueno bueno acabó el debate pasamos a votación a ver déjame la moción porque ya no me pone ni queda votos a favor de la moción presentada por FAC votos a favor cuatro votos votos en contra nueve abstenciones cuatro pasamos ahora al turno de ruegos y preguntas Luis cuando Luis Olares cuando desee vaya Teresa cuando desee a ver muy breve voy a reducirlo a dos nada más camino de Mocina tras Monte lo hemos metido por registro no sé señor alcalde si usted estuvo tuvo acceso me gustaría que lo viese son tres casas nada más no es electoralmente lucido pero considero que por bueno por dignidad del consistorio tendríamos que hacer algo con ese con ese camino sé que las las casas pueden dar lugar a equívoco dos de ellas si pueden pertenecer a Carreño o no por eso igual tendríamos que ponernos en contacto con el ayuntamiento pero una sin duda está empadronada en Corvera una persona de 87 años no puede estar en esas casas en aquellas condiciones con lo que sea que el polígono lo que se vaya a hacer no se puede transitar con un coche por ahí entonces me gustaría rogarle por favor que tomara cartas en ese en ese asunto y le pedí al portavoz del Partido Socialista que me pasara los convenios de lo que es la asignación de Felechu la banda de gaitas y la banda de música lo he visto en una me lo ha pasado mi compañera haciendo el cálculo bueno lo he dejado arriba pero desde luego lo que eran las actuaciones lo que era porque se paga ese convenio en virtud por una parte de las actuaciones que se tienen y no tanto global sacando lógicamente el prorrateo de cómo salen las actuaciones pues me ha sorprendido me parece que está bastante descuadrado no sé si se puede arreglar eso yo le diría que bueno en la cultura de la defensa de la música asturiana hombre sin despreciar al resto no voy a decir nombres por no poner datos pero creo que ese precio por actuación hay cuestiones que no se pueden y que para entonces yo rogaría si se puede hacer algo desde el equipo de gobierno por lo menos lo que es cultura a un precio y simplemente echar el cálculo actuaciones y lo que está suscrito en ese convenio ¿cuál es la propuesta? ¿cómo está el precio? ¿qué está? ¿más caro la banda de gaitas? no, no al contrario es que no quiero decir no me parece el sitio idóneo decir el nombre para decir que además más importancia a unas cosas que a otras pero sí es cierto que lo que es pudiéramos entender cultura bueno pues el precio está bastante reducido pero yo creo que está en función del número de miembros y de integrantes de TOC no obstante vamos a dar como al final es una cosa de cultura pero quien hace los números es el concejal de Hacienda que nos conteste para todas las actuaciones creo recordar que se piden 12 integrantes que es lo que se fija vamos a ver yo como me gusta hablar claro voy a hablar claro esos convenios el que más cobra por actuación es la banda de música con cerca de 18.000 euros la banda de por el número de actuaciones no me lo sé de memoria si lo tiene ahí lo puede decir son datos públicos están en el presupuesto no sé por qué por qué problema hay por decir lo que cobran los concejales y tenemos problema por decir lo que cobran los convenios no bien especificado Iván en el presupuesto lo voy a decir yo la banda de música cobra eso porque cobraba 21.000 euros y tenía 16 actuaciones la banda de gaitas tenía 10.000 euros y la charanga 7.000 euros en el primer año que hicimos el presupuesto subimos no hicimos ningún recorte lo dejamos todo como está y a cambio de no hacer ningún recorte porque en el año 2012 venía el presupuesto de reducirse de 17 millones a 11 pues esos convenios los dejamos igual y la charanga la banda de gaitas y la banda de música a cambio ejercicio en una buena digamos relación con el ayuntamiento nos agradecieron que no les hiciéramos ninguna reducción porque hasta nos habían dicho que la esperaban nos plantean una actuación más y se introduce que es mucho que es poco que es relativo mire introducimos el número mínimo de actuaciones porque no es lo mismo una banda de música una banda de gaitas que una charanga mire a mí personalmente de estas agrupaciones musicales la que más me gusta es la charanga y es la que menos cobra me gusta porque yo debo ser que a lo mejor el oído no lo tengo educado pero bueno me gusta porque me divierte y me entretiene y esto que acaba de decir ahora pues yo ya lo tengo hablado iba a decir discutido pero no digo hablado lo tengo lo tengo hablado con Brás que es el director de la banda de gaitas que le tocó el himno de Asturias a cascos cuando vino a dar un mitin a Corvera que a lo mejor de ahí viene esa defensa de la gaita ahora y lo digo ya porque ya no me cayó nada ya estamos a estas alturas llevo el pleno el pleno a las 8 de la tarde entonces a lo mejor viene eso y la banda de gaitas por ejemplo tuvo en su día pues una ayuda cuando iba a Nueva York y va a tener ahora una ayuda cuando va a ir a China si no me equivoco si se quiere plantear ese dinero a repartir a partes iguales no tengo ningún problema en discutirlo y en valorarlo pero el criterio es el que había y no hemos tocado absolutamente nada y cuando se planteen las cosas aquí yo pido honestidad sinceridad y no engañar a nadie cogiendo la bandera de la cultura asturiana porque la bandera de la cultura asturiana o del país de Asturias como lo llaman algunos se puede coger cualquiera una pregunta más sí me gustaría sí me gustaría rogarle señor alcalde que ese comentario que acaba de decir su portavoz me parece todo hiriente es decir ninguna persona haya ido a tocar donde haya ido a tocar al señor Cascos o cuando fueron a parece que tocó Izquierda Unida cuando pusieron el monumento algo estuvo también tocando no es condicionante para es igual señor alcalde creo que ese comentario sobraba sobraba simplemente todo en cuenta venga Ana Belén y respecto a las a las actuaciones lo vamos a discutir en comisión porque creo que la gente ya está ya está le echaré las cuentas y a usted señor alcalde le ruego que mire el convenio y es muy sencillo lo que cobran por actuación y lo que es el convenio le saldrá lo que cuesta cada actuación a ver si se vea lo que acaba de decir es igual déjalo con comisión a ver yo la verdad yo creo que estamos ya todos un poco cansados por lo largo del pleno y tal pero voy a reducir pero si voy a hacer cuatro regos o preguntas de los que teníamos preparados que teníamos más porque estos bueno los considero importantes sobre todo los aspectos el primero que es el que nos parece más sangrante de lo que ha pasado en este ayuntamiento es relacionado que nos centremos todos en los recursos y en los pleitos que ha habido contra la familia Mielgo para que nos situemos con la vivienda esa que hay construida en la zona de la rotona tenemos conocimiento porque así se nos ha dado cuenta hoy de una resolución de alcaldía y de que ha habido de que finalmente ha habido una sentencia firme de 27 de marzo de 2013 que estima el recurso presentado por Ignacio Mielgo García contra la resolución del concejal de que bueno de 23 de diciembre del 2011 y que esta esta sentencia que es firme reconoce el derecho de ese vecino de Corvera a tener la licencia de primera ocupación de su vivienda y además no solo le da la razón al vecino en esta y en otras cosas porque tiene varias sentencias favorables sino que además condena al ayuntamiento en costas con lo cual tenemos que pagar una cantidad máxima de 700 euros que creo que está todavía sin fijar entonces nosotros siempre defendimos siempre defendimos porque pensamos que tenía la razón al vecino en este caso en contra de lo que se decía aquí por parte del ayuntamiento creemos que se le ha machacado que se ha machacado a la familia que hemos gastado en el ayuntamiento en pleitos un dinero innecesario porque el vecino tenía razón y así ha quedado demostrado ahora mismo con las sentencias que se han dado la última ya digo de 22 de marzo y entonces no sé queremos preguntar primero en el ayuntamiento cuánto nos ha costado todo esto porque a él me imagino que le habrá costado dinero y además bueno muchas horas de sueño y muchos disgustos en la familia porque meterse en estos cinglados siempre los trae y después bueno pues qué explicación tiene que darnos ahora el equipo de gobierno cuando se ve finalmente que era el vecino el que tenía la razón y no el ayuntamiento la primera como comprenderás el coste no lo tenemos aquí no sabíamos que nos ibas a hacer esta pregunta te contestamos si te parece bien me va en la comisión bien a la segunda que te va a contestar si bueno en la comisión de normalismo no hay inconveniente tratarlo pero aún así ya adelanto que este problema viene de 2009 de 2009 y lo único que se hizo aquí es seguir con los informes que había ya latentes que estaban cuando llegamos aquí y continuamos con el proceso hasta tal este ayuntamiento no ha recurrido que podía recurrir esas sentencias no las ha recurrido no las ha recurrido aún pudiendo recurrir no las ha recurrido y simplemente bueno pues por parte mía alegrarme ya de una vez de que ese tema por una vía haya quedado solventado exclusivamente lo que hemos hecho en este caso es cumplir con su obligación en función de los informes técnicos que había en su momento de la asesora jurídica que cuando llegamos aquí y del propio del propio señor Moro marcando el procedimiento que había que seguir y simplemente se ha hecho ese procedimiento y al final bueno pues hay esa sentencia que no hemos recurrido que se puede recurrir pero que lógicamente no tiene tampoco sentido recurrir porque no vamos a andar perjudicando a nadie porque no es nuestro estilo no es nuestra forma de ser y por lo tanto ahí está salvo bueno salvo que usted tenga no sé haya perdido la memoria y equivoque conceptos le rogaría que estudiará desde 1999 todo el proceso que ha seguido este tema y después pregunte por culpas nada más pero si todo eso en caso lo vamos a matir en comisión informativa ¿de acuerdo? y si quiere donde quiera pero vamos pero en principio en comisión informativa esa es la respuesta otra pregunta consideramos un poco tarde esa respuesta y vamos esas palabras creo que tengo bastante memoria no empezó en el 1999 será en el 2009 pero eso de que no no 1999 no 2009 sí que no es su estilo lo de creo que es un poco tarde lo de que no es su estilo el perjudicar a nadie porque creo que era usted como contraria ahora la tiene por sentencia por lo cual supongo que ya no se le puede gastar Belén estamos en preguntas otra pregunta Enrique lo mismo pregunta bueno la de cuánto nos ha costado lo queremos saber nos contestarán la segunda también otra resolución de alcaldía de las que se nos da cuenta en este pleno respecto a una resolución de 20 de marzo del 2012 por la que se amonestaba a don Correa a don José Correa Padrón que es un trabajador municipal y ahora hay una resolución de alcaldía que deja sin efecto la amonestación y la sanción que se le fue impuesta porque el trabajador municipal tiene una sentencia favorable es decir otra vez el ayuntamiento se ha equivocado en contra de un trabajador y nosotros queremos que hay una cierta persecución sobre ciertos trabajadores municipales que no coinciden en las ideas con el equipo de gobierno o lo que sea el caso es que otro pleito que se pierde contra otro trabajador municipal queríamos que se nos diera una explicación y que se nos diga por supuesto también cuánto ha costado este pleito porque es que aquí se nos vende que no se quiere judicializar la vida municipal y lo que vemos es que con el personal municipal hay pleitos todos los meses ¿alguien nos puede dar una explicación o nos va a decir cuánto nos ha costado este pleito también? Yo creo que el pleito no sabemos tampoco aunque no sé si entraría dentro de la iguala pero yo creo que eso es más propio de la comisión de servicios generales te contestará en la próxima comisión de servicios generales bueno tercera pregunta otro pleito con otro trabajador municipal del que también se nos da cuenta en este pleno menos mal que no se quiere judicial la vida municipal y que no se persigan los trabajadores indemnización el alcalde vamos a ver hablamos de Juan Carlos Quintana hay una sentencia que ahora declara el despido de esta persona improcedente el alcalde opta en vez de por la readmisión por la indemnización y creo que se le ha indemnizado según dice la resolución de alcaldía con 28.000 euros entonces mire llevamos una serie de meses en la que casi todos los plenos se nos da cuenta de algún despido y que el trabajador recurre y el trabajador gana con lo cual nos están haciendo las cosas bien tuvimos el caso de Ana Soto agente de desarrollo local a la que se indemnizó con 20 y tantos mil euros tuvimos el de Ana Belén Garrote también se declaró improcedente se la indemnizó el de la asesora jurídica ya fue sangrante se tachó a la corporación de acosadora y además se obligó a reedmitirla el de Pachitrelles también lo pierde el ayuntamiento a favor del trabajador que sigue trabajando por supuesto en el ayuntamiento de Corvera pero porque tiene una sentencia a su favor el de Correa lo acabamos de explicar también y ahora este Juan Carlos nosotros nos preguntamos qué está pasando con los trabajadores municipales por qué hay tantos pleitos y por qué los pierde siempre el ayuntamiento de Corvera cuando igual que en la tercera pregunta y que en la segunda te contestaremos en la comisión de servicios generales todos cuánto nos costó cada uno y cuáles fueron los motivos que nos llevaron a abrir esos expedientes y como esos expedientes en algunos casos los que traes aquí resulta que son desfavorables pero hay otros que son favorables me alegro saber que hay algunos favorables y por último respecto a otra resolución de alcaldía que tiene fecha de 29 de abril de la que se nos da cuenta en este pleno y es en lo concerniente bueno un asunto que también ha sido muy debatido en este ayuntamiento y que no teníamos claro cómo iba a acabar respecto a las viviendas construidas en la carretera de Trubia con ese camino que era privado y que bueno en base a la a la resolución de alcaldía por lo que se ha optado es porque se ceda bueno y en base a un escrito de la promotora que construyó todas esas viviendas se ha optado por la cesión de la finca para que así pase a ser un camino público es que Enrique me estás mirando con una cara hay una resolución de José Luis Vega donde finalmente se acuerda aceptar la cesión gratuita de ese camino proceder a elevar la escritura pública y escribirlo en el inventario de caminos municipal y publicarlo en el BOPA entonces respecto a esto nosotros bueno quiere decir que creemos que el promotor ha hecho una gestión excelente ha construido un montón de viviendas en una zona que en unas parcelas que ni siquiera eran edificables porque no tenían frente a camino queremos pedir una copia del escrito de 4 de marzo del 2013 que presentaron los interesados para acceder a ese camino lo ha presentado doña Victoria que es la promotora la que construyó y vendió y luego tenemos unas preguntas al respecto si se acepta el camino o más bien parece que ya está aceptado a la vista de la resolución de alcaldía queremos un informe técnico donde se refleje claramente el ancho que tiene ese camino cuánto mide en los diferentes tramos es decir queremos saber lo mínimo y lo máximo y por supuesto entendemos que si se acepta ese camino y esa es la opción que no es que estemos en contra pero si se acepta entendemos que como camino público que quedaría deberá tener unas condiciones bueno para ser camino público como mínimo de anchura bueno y otras cosas si es camino público queremos hacer otra pregunta queremos saber si ya se le ha pedido al promotor a doña Victoria y a Miguel que retranquen el polémico cierre que es el que dio pie a que se investigase todo esto porque el cierre lo hacían a pie de camino dejando el camino muy estrecho la gente que vive al final de esa calle y que fue engañada para comprar esa vivienda creyendo que realmente tenía acceso a un camino público prácticamente no puede dar la vuelta y salir por él entonces siendo privado bueno el señor podía cerrar el borde del camino pero si lo aceptamos ahora como público las condiciones tienen que cambiar y hay que pedirle a ese señor que se ha embolsado mucho dinero construyendo y vendiendo esas parcelas y esas viviendas que construyó como promotor entre las que cabe también la suya porque también vive en una de ellas hay que pedirle que retranque el cierre y que el camino quede en unas condiciones que se pueda aceptar como como público queremos saber si ya se le ha pedido o simplemente nos quedamos con el camino tal y como sea no vamos a ver y vamos a ver que va a pasar esto lo podríamos tratar en comisión pero casi te voy a contestar si se solicitó y se negoció lo del camino público fue a instancias precisamente de esos vecinos que dices que se sintieron engañados que estuvieron engañados porque hay una solicitud de ellos para que el camino fuera público y estamos en esa primera fase lo otro lo miraremos y te contestaremos las preguntas que haces porque recabaremos los informes técnicos correspondientes para contestarte en la comisión de urbanismo no sé si en la próxima o la siguiente Enrique Enrique la próxima o la siguiente tendrás que recabar informes aceptamos lo que en su momento hicimos lo que en su momento nos indicaron los vecinos engañados en síntesis en síntesis yo para no tocar este tema y no volver a abrirlo no voy a entrar en él y lo vamos a tratar en comisión informativa en síntesis tratamos de buscar una solución a un programa enquistado que ya ustedes trataron en el año 2009 otra vez también y que viene coleando y que curiosamente vuelve a aparecer y que hay que buscar una solución ahora nada más lo trataremos en comisión informativa ¿de acuerdo? Yo ya he dicho lo que hay ¿de acuerdo? Otra pregunta Sí, yo quería hacer una pregunta Adelante Yo quería más que pregunta una petición de querer ir al señor alcalde que haga una petición formal para pedir la retirada de la Junta General de la Junta General de la Caja de Ahorros al del señor al del señor don Belabrino Moro que todavía después de haber pasado dos años ya de legislatura todavía sigue allí como representante del Ayuntamiento ¿de acuerdo? Que tengamos y tenemos que tener algún representante que sea un representante a mi modo de ver un representante activo de la actual corporación nada más Gracias ¿Alguna pregunta? No, yo no tengo que hacer Bueno muchas gracias a los técnicos empezamos si les parece el turno de ruegos y preguntas por parte del público ¡Gracias! 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 ¡Gracias!